Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. En ese momento, la cortina de luz en el cielo parpadeó. Alguien gastó 10 puntos para iniciar una transmisión en vivo. Iniciar transmisión en vivo. Hola a todos, esta es Dusk Street, un lugar donde alguna vez surgieron muchos talentos. Luego, la cámara se volvió hacia el rostro de Alicia. Hola a todos en este mundo y en otros mundos, mi nombre es Alicia. Ahora declaro seriamente que nosotros, Fire Chaser Moth, una vez más tomaremos la bandera de lidiar con Onkai. Declare la guerra a Onkai Impact. Nuestras polillas cazadoras de fuego han vuelto. Luego, la cámara giró y llegó a Padofélix. Este es nuestro miembro principal, Padofélix. Soy Padofélix. Ahora tenemos que ir a la ciudad de Changkong para enfrentarnos a Onkai, pero cuando lleguemos allí, la batalla debería haber terminado. Eden asintió. Efectivamente, este es el caso, solo estamos allí para recoger gente. Alicia asintió. Sí, sí, después de eso, que la gente de este mundo sepa quién es la columna vertebral de la lucha contra Onkai. 947. Se sentaron en el helicóptero y desaparecieron en un instante, dirigiéndose hacia el lugar objetivo. Otto miró al cielo. Efectivamente, estas personas tomarán medidas. Rita miró la pantalla de luz y murmuró para sí misma. Está comenzando. No sé qué van a hacer. Rita negó con la cabeza, sin importar lo que hicieran. Esta vez no tienen que interferir en el colapso de su destino. Tesla. Realmente resultó así. Cocolia. El colapso ha comenzado. 7 de marzo. Oh, la transmisión en vivo ha comenzado. En realidad es de ese mundo. Shin. Dijiste que aparecerán las cosas escritas en el libro anterior. Torre Negra. Tomando la iniciativa de iniciar la transmisión en vivo, realmente obtienes muchos puntos. Alicia sonrió levemente. Por supuesto, me registro todos los días, muy en serio. Después de unos minutos, Lin Fen abrazó a Yang Nai y rápidamente cayó del aire. Varias personas ya habían llegado a la puerta de la escuela. Apenas llegué. El olor a sangre es muy fuerte. Dentro estaban los cadáveres de los estudiantes, la mayoría de los cuales habían sido pisoteados hasta la muerte por Ankeju. Lin Fen derribó a Yang No, aunque estaba mentalmente preparada. Sin embargo, todavía me sorprendí cuando vi esta escena. Al mismo tiempo, su rostro se puso más pálido y trató de vomitar varias veces, pero lo contuvieron. Brongia también frunció el ceño ante esta escena. Se despertó en el camino hacia aquí. Recibió un mensaje de su madre y, si Lin Fen pudiera guiarla, podría encontrar su propio Shiver. Aunque era un poco mentira, ella todavía creía en el mensaje de su madre. Brongia predice que más de mil personas han muerto en los patios de las escuelas y cuando se abren las puertas. Solo se necesitan más de 10 bestias Onkai para matar a estas personas en 5 minutos. Pasaron solo 3 o 4 minutos antes de que Onkai comenzara, por lo que con tanta gente muerta, es posible que haya más de 30 bestias Onkai adentro. Brongia lo escaneó una vez y descubrió que todavía había alrededor de 40 bestias Onkai dentro. Brongia ya había creado la mejor ruta de combate para infiltrarse. Lin Fen miró la pantalla de transmisión en vivo en el cielo. Brongia. Alicia ya empezó a venir. Sin embargo, no esperaba que comenzara la transmisión en vivo. ¿Es un debut de tan alto perfil? Lin Fen miró a Brongia, quien seguía mirándolo. Parece que espera tomar la ruta de colarse en la batalla. Vamos, estas bestias Onkai aún no son una amenaza. Lin Fen entró primero. Yang no también lo siguió rápidamente. Brongia no tuvo más remedio que seguirla. ¿Lo que acaba de decir fue todo en vano? Tan pronto como entraron, se encontraron con dos bestias Onkai. Recarga conejito. Un mecha suspendido apareció de repente detrás de Brongia. Prepárate para la batalla. Yang no se sorprendió y luego miró a Brongia con un poco de envidia. Resultó ser una chica mecánica. Brongia estaba. Su expresión era seria. Tratar con las bestias Onkai no fue una tarea fácil. Tenía que observar cuidadosamente las debilidades de estas bestias Onkai y luego prepararse para atacarlas una por una. Pero en este momento, Lin Fen corrió hacia adelante. Levantó el puño. El movimiento no fue rápido, pero sí muy poderoso. Las bestias Onkai no pudieron resistir más de un segundo antes de que todas se convirtieran en niebla de sangre. Brongia respiró hondo. Lo olvidé, es muy fuerte. Vamos, Brongia, probablemente puedas protegerla. Está bien, Brongia lo entendió. Después de eso, Brongia llegó a Yang no. Los tres continuaron caminando hacia adentro. Dentro del aula. Justo después de salir, se encontraron con Asuna y Yuigama y Yuigui en el pasillo. Ambos saludaron al cuervo con cierta cautela. Hola. Había varios compañeros detrás de ellos. Kiana dijo rápidamente. Cuando llegué por primera vez, vi que Onkai mon los atacaba y logré salvar a la gente. Raben no dijo nada, solo asintió. Está bien, si quieres que te protejamos, síguenos. Gracias. Raben no dijo nada y tomó la iniciativa para bajar. Algunas partes de las escaleras habían sido rotas por las bestias Onkai. Raben saltó primero sola. Después de limpiar a las bestias Onkai, se les permitió bajar. Llegaron al primer piso. Finalmente. Había 40 o 50 personas detrás del cuervo y todos se sintieron aliviados. Los estudiantes a su alrededor que tuvieron la suerte de sobrevivir corrían hacia el cuervo. Atropellar. Especialmente los compañeros de clase que se apresuraron antes. Yukinosita Yukino recordó que había más de 30 personas, pero ahora solo sobrevivieron 4 o 5 de ellas, incluidos Yukinosita y los demás. Entonces quedó claro que tuvieron suerte de no precipitarse a ciegas desde el principio. Después de mirar a estos estudiantes, Kazumigaoka Shiyu sonrió para sus adentros. Cero. El lugar más seguro es estar ahí arriba. Entre este grupo de personas estaba Shizuka Iratsuka. Tuvo la suerte de sobrevivir. Sucedió que estaba con este grupo de estudiantes. Yang no felizmente agarró a Iratsuka Shizu. Xiaojin, es genial que estés bien. Raben se limitó a mirar a estas personas con indiferencia. Luego, miró el lugar de donde provenía el ruido frente a ella. Próximo. Después de lidiar fácilmente con más de una docena de bestias Honkai, Lingfen también vio a Raben y otros esperando abajo. Vi venir a alguien. Yying Lily y otros saludaron alegremente. Después de llegar al frente, Lingfen miró a Mei y Yi, que Kiana llevaba en brazos, y asintió. Cuervo lo está haciendo genial. No solo salvó a la gente, sino que también le dio a Mei la oportunidad de convertirse en Erscher en cualquier momento. La personalidad rota aún no se ha formado. Después de llegar frente a él, Lingfen inspeccionó cuidadosamente el cuerpo de Mei y Yi. Estoy seguro de que es solo un coma general. Está bien. Lingfen miró a las otras personas detrás de él. En ese momento, Yang Kono estaba abrazando a Yukino muy felizmente. Afortunadamente estás bien. De lo contrario, mi hermana se arrepentirá por el resto de su vida. Ying Lily y los demás también saludaron rápidamente a Lingfen. Lingfen también les dijo algo, ¿quieres seguirlos hasta la base? Estas personas son protagonistas más o menos femeninas. En este completo mundo del cómic, el potencial debería ser grande. Yang no estuvo de acuerdo sin dudarlo. Sabía que el mundo no era tan simple como imaginaba. Era imposible vivir como una persona corriente. Si lo hiciera, estaría tirada en el suelo. Quizás fueron ellos. Después de que Yang no estuvo de acuerdo, otros rápidamente estuvieron de acuerdo. Yuuki Asuna. Está bien, estoy de acuerdo. Yuigama Yui. Yo también quiero ir, este lugar es demasiado inseguro. Sin embargo, Kasumiga Okashiu dijo que debía irse a casa y empacar sus cosas. Otros no pusieron ninguna objeción. Otros supervivientes que no son importantes en 5-3. Yo también estoy de acuerdo, ¿es seguro allí? El cuervo asintió. Es naturalmente seguro. Jaja. Ayama Ayato sacudió la cabeza y miró al cuervo con desprecio. El cuervo frunció el ceño. No debería ir. Siempre puedo invitar a héroes a proteger mi casa. Sin embargo, esa mujer probablemente sea una herscher. ¿Qué diablos quieres hacer con ella? Ayama Ayato escuchó antes el soplón del héroe. Todo lo que sucedió es inseparable de la persona llamada Mei. Además, si hay un héroe aquí, algunos de los estudiantes de esta escuela aún pueden sobrevivir. Incluso la chica a la que le gustaba murió en este colapso. La persona que más la amaba también murió en coma. Es por Herscher. Todo es culpa suya. En ese momento, Ayama Ayato señaló al inconsciente Raiden Mei y con dedos temblorosos. Fue ella quien hizo que nuestra pacífica vida en el campus se volviera así. Ella es la herscher. ¿Por qué sigues protegiéndola? ¿Por qué sigues protegiéndola? Los demás rápidamente se alejaron de Raven y los demás. Debido a las palabras de Ayama Ayato, todos los demás se volvieron hostiles hacia Mei. ¿Por qué está haciendo esto? Todos somos compañeros de clase, ¿por qué debería matarnos? Este diablo. Ikiana miró a estas personas, incluidas las personas que acababa de rescatar. Pero afortunadamente, Yuuki Asuna y los demás todavía estaban junto a ella. Y Haruno se frotó la cabeza. Ayama Ayato también estaba en casa. Es muy rico, pero lo que pasó hoy parece haberlo asustado hasta la muerte. Ahora que está en desacuerdo con Linfen y los demás, ¿hay alguien aquí que todavía esté vivo si dejan entrar a una bestia Onkai? A pesar de la apariencia de Kasumiga o Kashiyuu, Belmode también negó con la cabeza. Este niño es demasiado joven y busca su propia muerte. Déjala quedarse, nuestros compañeros de clase están todos muertos, ¿por qué sigue viva? Las cejas de Ikiana se alzaron. ¿Qué tiene esto que ver con Mei? Esto fue hecho por Onkai Mon. ¿Qué? Mei no es el tipo de persona que dijo. No vayas demasiado lejos. Nada demasiado. Todos nuestros compañeros murieron. Linfen aplaudió para pedir silencio. La persona que acababa de abrir la boca para hablar también se detuvo. No estás calificado para ocuparte de este asunto y será inútil si hablas de ello. ¿Entiendes? De lo contrario, le pediré al cuervo que te arroje a la horda de bestias Onkai. Es mucho más fácil para mí matarte que matar a Onkai Mon. Punto punto punto. La persona que estaba hablando hace un momento sintió que estaba siendo atacado por una bestia en un instante. Todo su cuerpo tembló inconscientemente. El viento espiritual que vieron parecía salir de la montaña de cadáveres y del mar de sangre. Este impulso los asustó tanto que no se atrevieron a moverse. Linfen recuperó su impulso y los que acababan de hablar se asustaron y se sentaron en el suelo. Y Yinglili y los demás no se sentían bien, incluso si no estaban enfrentando directamente el aura de Linfen. Yo también me sorprendí. ¿Es el viento espiritual tan fuerte? Hiratsuka Shizuka se puso de pie y alivió la atmósfera entre las dos partes. Linfen no dijo nada más y llevó a la gente al atletismo. Ayama Ayato solo pudo seguirlo obedientemente, sintiéndose frustrada y queriendo resistir. Pero tenían que confiar en Linfen y los demás. Frente a la bestia honka y que cargaba, Raven la mató fácilmente. Empieza a esperar a que llegue Alicia. Simplemente miró la transmisión en vivo y sintió que alguien corría hacia él rápidamente. En este momento, Linfen rápidamente se volvió y miró a su alrededor. Debido al movimiento de Linfen, Yang Nai y los demás miraron a su alrededor y no encontraron a nadie. Muy confundido. ¿Qué está pasando aquí? Cuando volvió a mirar a Linfen, Linfen ya había cerrado los ojos y estaba esperando. Y Kiana se abrazó igual y se sentó directamente en el suelo. Otros siguieron su ejemplo. El cuervo de pie también miró hacia un lado si era consciente de ello. El otro lado. En los callejones alrededor de la escuela. Algunos demonios miraron la deliciosa comida en la escuela, se les hincharon las venas y se les hizo la boca agua. Especialmente el espeso olor a sangre despertó directamente sus papilas gustativas. Pero después de que esa persona los mirara hace un momento, estaban demasiado asustados para moverse. Solo puedo esconderme adentro obedientemente y no atreverme a salir. La persona entre la multitud que acababa de cerrar los ojos daba demasiado miedo. Solo pueden morir si salen. Linfen suspiró en su corazón. Se estaba volviendo cada vez más caótico aquí. Todos los demonios han venido aquí desde la isla artificial, lo que significa que Neon estará sumido en el caos. Este es solo el comienzo. Es posible que haya una gran reorganización aquí el próximo año. Un minuto después. En el cielo, llegó un aura poderosa. Entonces apareció una figura negra. Auge. El suelo tembló y apareció frente a todos. El humo y el polvo llenaron el aire. Inmediatamente después, una figura apareció nuevamente desde el cielo, vestida con un vestido negro y cabello verde. El segundo tornado clasificado. Inmediatamente después, aparecieron al mismo tiempo varias personas que también eran héroes de clase S. Tatsumaki, que ahora tenía mucha confianza, pensó que esta vez también podría usar su telequínesis para mostrar sus habilidades. Pero después de aterrizar, descubrió que en realidad había un viento espiritual en la mano de su oponente. Por un momento, Tatsumaki guardó silencio. El impulso que la hermana mayor acababa de perder desapareció en un instante. Y lo mismo ocurre con otros héroes. Pero, todavía quedan guerreros que se enfrentarán a enemigos poderosos. No inclinarán la cabeza. Justo en este momento. En medio del humo, un hombre vestido con un traje de Superman salió lentamente. Hola a todos, soy Olmig. No se preocupen, estoy aquí. Depende de nuestra asociación de héroes acabar con la leyenda de Erscher. Salven a todos. Linfen arqueó las cejas. Había otra persona que se acercaba a Meiji. Olmig salió del pozo profundo que acababa de hacer. Sus ojos rápidamente se fijaron en Meiji. Este es el objetivo esta vez. En ese momento, Kiana rápidamente se puso alerta. El corazón de Ayama se llenó de esperanza. Fue él. Esta vez estaba muerto. El héroe más completo. Su velocidad puede ser tan rápida que nadie puede ver con claridad. Su poder puede generar una presión aterradora con un solo golpe, e incluso las organizaciones criminales internacionales mencionadas anteriormente no pueden resistir un solo movimiento en sus manos. Un héroe digno. Olmig miró a Linfen. Hola, señor Linfen, nos hemos conocido. Gracias por su intervención para reprimir al Erscher. Pero el Erscher aún no está muerto. Por favor, dámelo, de lo contrario las consecuencias serán desastrosas. Espero que puedas entender que el Erscher debe morir. Olmig te esperó la respuesta de Linfen. Linfen simplemente negó con la cabeza. Con las virtudes de la Hero Association, el Erscher debería ser un material que valga la pena estudiar, ¿verdad? Sin mencionar que Meiji es la futura reina del trueno y el relámpago, y también es su amiga. Ella no estaría de acuerdo con eso. Esta era su amiga tan esperada. Olmig suspiró. Es como se esperaba. El aura en el cuerpo de Olmig comenzó a explotar lentamente. Los músculos de su cuerpo estaban exageradamente abultados y un puño parecía poder atravesar una montaña. Eres muy fuerte, lo admito. Te subestimé antes. Estás destinado a fallar cuando me conozcas. Olmig también es miembro del grupo de chat. También ha hecho misiones. También ha usado los puntos que contiene para fortalecerse. Su fuerza lo convierte en uno de los mejores del mundo. Antes, Linfen vino a patear. Cuando estaba en el pabellón, seguramente tomaría medidas, pero ya había aceptado dejar que Tatsumaki y los demás subieran. De lo contrario. Linfen habría perdido y no habría sido tan arrogante como lo es ahora. También se puede aplastar fácilmente. La propia fuerza de Olmig puede aplastar fácilmente a aquellas personas a quienes Linfen derivó antes. Olmig salió corriendo y su figura desapareció frente a todos en un instante. Su velocidad ya fue superada. Cuando apareció de nuevo, ya estaba detrás de Linfen. Mira. Linfen no pudo reaccionar en absoluto. Solo hizo falta un golpe para que Olmig cayera. Levantó el puño y golpeó. Había un rastro de decepción en sus ojos. Esta pelea fue demasiado débil. Estallido. Ayato Ayato y los demás fueron derribados por la ola de aire. Olmig fue atrapado cara a cara por Linfen. Linfen soltó su mano y miró a Olmig. ¿Estás tratando de decir que esta no es mi fortaleza más fuerte? ¿Justo ahora, fue una coincidencia o algo así? Simplemente subestimé al enemigo, cometí un error, etc. Olmig parecía serio. ¿Cómo sabrías? Linfen agitó su mano fácilmente. ¿Por qué he ganado tanto? Estoy cansado de escuchar eso. No digas que te intimidé. Dadles a todos la oportunidad de derrotarme. Transformaos rápidamente ahora. Yo estoy parado aquí. Déjame ver qué tan fuerte eres. Esto realmente los desprecia. ¿Pararse y dejarlos pelear? Esto es humillar a la gente de su asociación de héroes. Silver Fangs rápidamente corrió hacia adelante. Allí fue el tercer héroe de nivel S clasificado y tomó la delantera. Para no quedarse atrás, los demás rápidamente se apresuraron hacia adelante. Todos estaban orgullosos de sí mismos. Era el maestro del Yusuiyan Shattering Fist, una figura destacada en el mundo de las artes marciales. No es algo con lo que un bebé recién ascendido como Tatsumaki pueda compararse. Los colmillos plateados rápidamente corrieron hacia Linfen. Pero quien sabía que era un tiro en falso, se dio la vuelta y corrió hacia Kiana. Al principio solo tenían un objetivo. Soy Raiden Mei. Sin embargo, fue interceptado por un cuervo en el camino. Raven se giró. Un rayo obligó a Silver Fang a detenerse. No importa quiénes sean, todavía no pueden enfrentar truenos y relámpagos. Mientras te golpeen, tu cuerpo quedará paralizado y no podrás controlarlo. Hay tanta gente, ¿todavía quieres jugar al ataque furtivo? El cuervo miró los colmillos plateados con una sonrisa. Los colmillos plateados corrieron rápidamente hacia el cuervo. Bang bang bang. Los puños de los colmillos plateados cayeron como gotas de lluvia. En el primer momento del combate cuerpo a cuerpo, el cuervo no tenía ventaja. Pero después de luchar durante 7 u 8 movimientos, Raven fácilmente hizo retroceder a Silver Fang. Justo cuando Raven estaba a punto de atacar, vio la expresión de éxito en el rostro de Silver Fang. Raven rápidamente miró hacia atrás y vio que dos personas ya habían corrido hacia Ki. Frente a Yana, estaba a punto de tomar medidas contra Mei. Atomic una palabra mata. Este golpe estaba dirigido a Kiana y Mei. Atomic Samurai ya sabía la razón por la que su aprendiz se desmayó. Debe tener algo que ver con Erscher. Entonces utilizó uno de sus ataques más fuertes. Atomic Samurai siguió balanceando su espada y lanzó innumerables cortes uno al lado del otro en una línea para maximizar el daño y cortarlos a los dos en dos. En ese momento, Flash apareció frente a Kiana y Mei. Detrás de él, desenvainó su espada lo más rápido que pudo. Corte Flash. Aunque su ataque se lanzó más tarde que Atomic Samurai, el ataque fue sorprendentemente rápido. Superó el ataque de Atomic Samurai en un instante, y el ataque se produjo detrás de Kiana y los demás. Flash Slash es su habilidad más poderosa. Con la ayuda de su super alta velocidad, podría derribar cuatro o cinco edificios en un instante. Matando fácilmente a un Erscher inconsciente. Pero en el segundo siguiente, ¿qué pasó con sus ataques? Como algo difícil. Sonido metálico. Hubo un sonido de metal y hierro. Ambos se vieron obligados a detener el ataque y miraron a la persona que parpadeaba frente a ellos. Esto es imposible. ¿Por qué tu velocidad es más rápida que la mía? Y recibió mi golpe más fuerte sin lastimarse. El guerrero atómico miró la mano que atrapó su ataque, con expresión apagada. La expresión de Flash también parecía como si hubiera visto un fantasma. Miró el rostro inexpresivo frente a él y extendió la mano para atrapar el viento espiritual de su ataque. Estaba en shock, no había ninguna razón. Surgió una sensación de pánico. Linkfen lo miró fríamente. Raven exhaló un suspiro de alivio al mismo tiempo, aunque no sabía si Linkfen sobreviviría. ¿Qué tan fuerte? Pero fue fácil aplastar a todos aquí. Era sólo una cuestión de voluntad. En este momento, parecía que la espada de hierro era demasiado poderosa y no podía soportarla. Las fuerzas de las dos personas fueron cortadas, y las dos dagas cayeron al suelo con un sonido metálico, sintieron que se acercaba el aliento de la muerte y un sudor frío brotó de sus cabezas. Ustedes dos han cruzado una línea. El sonido simplemente cayó. Linkfen extendió la mano y agarró las cabezas de las dos personas. Cuando Linkfen tomó acción, el rostro del guerrero atómico se llenó de horror. Tenía la sensación de que moriría si lo atrapaban. Espejo de agua. Atomic Samurai usó su golpe más fuerte. Incluso su jefe tuvo que evitar el borde por un momento. Porque su golpe golpeó directamente el espíritu y podría convertir a la gente en tonta. Bajo este golpe, podrá recuperar la fuerza del legendario espadachín. A menos que sea una cuestión de vida o muerte, no utilizará este ataque. Después de este nivel, se volverá lento. Pero hay un sonido de agua fluyendo a su alrededor. El elefante no duró ni un segundo antes de ser aplastado por la poderosa mano. El guerrero atómico lo miró horrorizado y le golpeó la cabeza contra el suelo. Auge. Olmigd quedó atónito por un momento mientras observaba. Imposible. ¿Cómo pudo romper el ataque Samurai tan fácilmente? Golpe rápido. Pies parpadeantes. Flash parpadeante supo que no era rival y huyó desde el principio. Tan pronto como brilló, se acercó a más de 10 metros de distancia. Pero al segundo siguiente, una gran mano apareció silenciosamente sobre su cabeza. Luego, su cabeza fue fácilmente pellizcada y aplastada contra el suelo. Luego, después de tres ruidos violentos, lo levantaron nuevamente. Flash y Atomic Samurai, estos dos héroes de clase S ya no tenían la fuerza para luchar, pero eran fuertes y todavía les quedaba algo de energía. Justo cuando Linkfen levantó la cabeza y se preparó para atacar de nuevo, vieron a Olmigd. Persiguiéndolo rápidamente, Linkfen apareció en el auditorio no muy lejos y golpeó las cabezas de los dos hombres. Auge. Sin embargo, él siempre estuvo detrás de Linkfen. Después de levantar a los dos hombres un número desconocido de veces, Linkfen los dejó caer al suelo y los miró. Después de ser asesinado a golpes, estaba enojado con Linkfen. Su aura seguía aumentando y sus músculos estaban aún más exagerados que antes. Este hombre realmente se atrevió a matar a un héroe. ¿Cuál es la diferencia entre él y un chico malo? Los músculos de su cuerpo se hincharon, apretó el puño y golpeó a Linkfen con enojo. Este fue un golpe con todas sus fuerzas, y el único golpe desaparecería instantáneamente. Pasando por diez montañas. Sintiendo este poder, Linkfen apretó los puños y chocó con los puños de Olmigd. Hubo un fuerte golpe. Entonces, hubo un sonido de huesos rompiéndose en la mano de Olmigd, y Olmigd escupió una bocanada de sangre y voló hacia atrás como un meteoro. ¡Bum! Olmigd derribó más de diez casas, y él y ella también explotaron después de volar a varios cientos de metros de distancia. Muy silencioso. Los otros héroes tragaron saliva mientras miraban al jefe que ya no era visible en el humo. El jefe fue derrotado así. Ninguno de ellos es el oponente de Linkfen. Cuando Linkfen miró hacia arriba. Los demás héroes que aún están aquí sienten la mirada de la muerte. Estaba demasiado asustado para decir algo. Tatsumaki se sintió afortunado de no haber hecho nada en ese momento. De lo contrario, ahora sería el único que estaría acostado. Cuando los colmillos plateados atacaron al cuervo, él también rápidamente se distanció del cuervo. Miró a Linkfen con miedo, sin atreverse a moverse. En cuanto a Yama Hayato, así como a aquellos que pensaban lo mismo que él, sus cuerpos comenzaron a temblar. Todos rápidamente bajaron la cabeza. Ahora el coraje para mirar a Linkfen parece haber desaparecido. Kiana miró felizmente a Linkfen. Increíble. Eiriri y Yukinosita también tienen solo dos palabras en mente. Muy fuerte. Aparte de esto, no saben qué usar para describir el viento espiritual actual. El corazón de Kasumiga o Kashiyu se llena de alegría. Es tan poderoso e irrazonable. Es cierto que encontré una montaña en la que confiar. De esta manera, si estoy en Linkfen, estaré absolutamente a salvo. Linkfen simplemente levantó la mano. Debido a esta acción, los héroes del lado opuesto estaban tan asustados que todos estaban listos para huir en cualquier momento. Había un horror persistente en su rostro. Olmig no es mi enemigo uno a uno, solo pueden huir. Aunque tienen habilidades, frente a la fuerza absoluta, no importa cuántas habilidades tengan, es inútil. Leídenme y y es mía, y aquellos que no temen a la muerte pueden seguir adelante. Sacudieron la cabeza rápidamente. No querían morir. Está bien, entonces llévate a esa gente. Después de todo, yo también soy maestra. Me preocupo por la seguridad de los estudiantes. Yo también soy una buena persona, ¿verdad? Linkfen señaló a los estudiantes que acababan de alejarse. Los otros héroes rápidamente asintieron y suplicaron. Sí, sí, eres una buena persona. Buen hombre. Está bien, llévalos contigo y podrás irte. Los héroes restantes rápidamente corrieron, agarraron a estas personas en sus manos y huyeron sin mirar atrás. En menos de un minuto, se llevaron a todos. Solo quedaba una persona en el patio de recreo. Linkfen y otros. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a casa a buscar algo? Linkfen les sonrió y parecía que había vuelto a la época en la que antes podían comunicarse como iguales. No había ningún aura de hombre fuerte. Parecía que lo que acababa de pasar era una ilusión. Yang no negó con la cabeza. Ya no lo usaré, no queda nada que empacar. Jinglili dijo débilmente. ¿Puedes llevar a alguien contigo? No me preocupa que mi madre esté aquí. Eiriri miró expectante a Reifen, esperando su respuesta. Parecía que otros también tenían esta idea. Yotsugamiko y Yuigama Ayui también tuvieron algunos movimientos extraños. Reifen asintió. Sí, pero tienes que tomar tu propia decisión. Las sonrisas felices en sus rostros. Linkfen, ¿puedo preguntar por favor? Es decir, ¿cuál es el propósito esta vez? Preguntó Iratzuka Shizuka. Kiana también miró a Linkfen con curiosidad. Bromya también miró a Linkfen en este momento. Hasta donde ella sabe específicamente, los únicos que pueden lidiar con Onkai son los territorios de Nisan y Tianmin. Estos lugares son muy seguros, pero no hay una manera fácil de atraer gente. Como mínimo, debe ser un líder de equipo, o un líder ejecutivo o algo así. Mu Continent. Mu Continent. Nadie pudo reaccionar. Aparte de Eurasia, África, etc., nunca habían oído hablar de Mu Continent. Yang Nai le parecía familiar. Espera, ¿no es una leyenda sobre el continente Mu que se hundió hace miles de años sin ningún registro? Shuna parecía estar un poco impresionada. ¿Esa misteriosa jaquelantis? Dijo Yuigama a Yui emocionada. 950. He visto películas de ciencia ficción similares. ¿No se ha hundido esto ya? ¿O fue aplastado por extraterrestres? Linkfen sonrió. Lo sabrás cuando llegues allí. Bang bang bang. ¿Puedes llevarnos contigo cuando tengas una oportunidad tan buena? Sonó la voz de una niña. Justo cuando otros se preguntaban de dónde venía la voz. Linkfen levantó la cabeza con decisión. Y sobre sus cabezas, una chica con largo cabello rojo fuego se elevaba lentamente desde el aire. Descendente. Y hay fluctuaciones en el círculo mágico. Ella es Rías, que ha estado observando la batalla hace un momento, y hay dos personas detrás de ella, Akeno y Kitty, que pueden flotar fácilmente en el aire. La expresión de Tsukashifu era muy emocionante. ¿Son todos los estudiantes ahora tan poderosos? Parecen ser muy poderosos. Miró de nuevo a Raiden Mei y suspiró. Después de decir esto. Su escuela es en realidad un tigre agachado, un dragón escondido, y no es sorprendente. Después de que Rías bajó, volvió a extender la invitación a Linkfen. Maestro, ¿ha considerado que no puede quedarse en la escuela ahora o quedará bajo mi mando? Akeno también dijo que estaba de acuerdo. Sí, esta es nuestra solicitud número 16 y debería considerarla seriamente. Tachen Koneko asintió seriamente. Rías tuvo algunas consideraciones cuando de repente descendió del cielo. La Academia Tousandfeater no es famosa. En lugar de lidiar con los héroes aquí, pensó que sería mejor seguir su objetivo. Linkfen negó con la cabeza. Unirse es imposible. Está bien que te vayas, siempre y cuando obedezcas. Después de eso, Rías también se presentó a todos. Después de enterarse de que ella era un demonio, las expresiones de los demás fueron un poco sutiles. Realmente no esperaban que el demonio hubiera pasado tanto tiempo con ellos. Jinglili. Hay demonios. Por supuesto que las hay, pero las sucubos son accesorios y se pueden comprar. Convertirse en sucubo es una herramienta para desahogarse. Lo único que puede hacer es hacer que el dueño se sienta feliz. Rías miró a Eirili con profundo significado. Eirili se sonrojó y rápidamente sacudió la cabeza, negando que estuvieran equivocados. ¿Cómo podría convertirse en una sucubo? Del tipo que te hace más fuerte haciendo las cosas, organizándote a tu antojo y siendo desobediente. Algo que debe ser castigado. Raven sacudió la cabeza sin decir palabra ante un hombre tan joven. ¿En qué estaba pensando? Está prohibido. Kiana. Oye, ¿en qué estás pensando? Brum ya negó con la cabeza hacia Jinglili. ¿Por qué me miras así? No hay nada de malo en lo que dije. Las sucubos son todas viejas vagonetas. ¿Tú también lo crees? Replicó Eirili en voz alta. Yukino se sonrojó ante las palabras y los demás no estuvieron mucho mejor. Con experiencia en comparación de colores, pudo matar al 99% de las personas de su grupo de edad. Estallido. Shizuka Hiratsuka Hiironfist golpeó a Jinglili en la cabeza, corrigiendo sus pensamientos desenfrenados. Unos minutos más tarde, un helicóptero se acerca rápidamente. Raven, que había estado observando la transmisión en vivo, dijo suavemente. Ya voy. Raven calculó que no había pasado media hora desde el brote de Onkai. La velocidad para recoger a la gente ya es muy rápida. Mientras Alicia se acerca a la ciudad de Chancón. Todos vieron el humo que se elevaba en la ciudad. La ciudad ha quedado paralizada. Kokolia es talirón. Ocurrió un desastre en esta ciudad. 7 de marzo. Onkai-ju, lo vi, uno grande. Shin. Vi a alguien tirado en el suelo inmóvil. Torre negra. ¿Es este el comienzo de la destrucción? Fushuan. Bestia Onkai, ¿es tan poderosa que puede destruir fácilmente una ciudad como esta? Cuando todos están viendo la discusión en vivo. El helicóptero se detuvo rápidamente justo encima del parque infantil. Inmediatamente después, la escotilla se abrió y Alicia rápidamente saltó de ella. Todas las personas de abajo estaban sorprendidas. ¿Tan duro? Solo salta hacia abajo. Está a 100 o 200 metros del suelo. Bronja miró a la persona que saltaba de su cabello. Se predice que si muere gente corriente, el 100%. En la escotilla abierta, Eden miró hacia abajo. Parece que ella ya sabe que no puede esperar más. Después de terminar de hablar, ella también caminó hacia la puerta de la cabaña. Pado también miró la figura de abajo y estaba ansioso por intentarlo. Hermana Aili, si todos caen, yo también saltaré. Eden y Pado también saltaron uno tras otro. Esta altura es trivial para ambos. En el aire, Alicia extendió las manos y dijo de todo corazón. Ya voy. Tienes que atraparme. Linkfen se mostró optimista sobre la oportunidad. Cuando Alicia estaba a punto de aterrizar, él rápidamente saltó y extendió la mano para atraparla. Al segundo siguiente, Alicia rápidamente abrazó a Linkfen. Los dos aterrizaron sanos y salvos. Después de que Alicia bajó, rápidamente saltó de Linkfen y corrió hacia Yai y con entusiasmo. Esta vez encontró a Lerrscher, y Pado y Eden también se levantaron de un salto y abrazaron al siguiente. Después de hablar con ellos unas palabras, Linkfen también los presentó a los dos, así como a Alicia, que estaba mirando a Meili. Todos los presentes estaban muy sorprendidos de que alguien realmente viniera aquí. Es normal que Padofélix no sepa quién es. Pero es inusual que Eden sepa quién es. Su voz se escucha en todo el mundo. Su apariencia siempre es excelente en las revistas. Se dice que puede comprar fácilmente un país pequeño, además de su temperamento que ninguna otra estrella puede imitar. Inesperadamente, ella también es miembro de la organización Linkfen. La gente de dentro también es muy unida. Nadie esperaba esto. Cuando Yangnai descubrió que era el propio Eden, se emocionó mucho y fue un poco escandaloso que realmente lo conociera de esta manera. También hay un sentimiento de crisis particularmente evidente. Después de que Pado y Eden cayeron, todos estaban cerca de Linkfen y su relación parecía ser muy fuerte. La confianza que conlleva un ganador es muy atractiva. Asuna, Yukino, Miko y ella misma, que simplemente pensaban que eran atractivas, ahora conocen la diferencia entre Kandlelik y Aoyue. Al igual que un grupo de hermosas muchachas del pueblo y un santo, Raven podía sentirlo, pero lo sentía más profundamente. Todos tenían el aura de Linkfen, que parecía tener el control de todo. Solo así podremos tener confianza. Pado tomaría la mano de Linkfen y lo señalaría, y algunas personas en el suelo preguntarían. Jefe, ¿hiciste esto? Ahora que eres tan fuerte, ¿puedo ganar simplemente acostándome? Eden dijo con una sonrisa. Bueno, como acabamos de conocer a Pado, no hay necesidad de hacer tantas preguntas. Unos minutos más tarde. Todos subieron al helicóptero de manera ordenada y abandonaron el campus de Kianyu. Primero fueron a la casa de Yukinosita, que estaba relativamente cerca, y los dos regresaron a recoger algunas cosas. También trajo a su madre, la señora Yukinosita. Mientras actuaba, Yang no le envió un mensaje. Por lo tanto, en la primera oportunidad, la señora Yukinosita regresó a casa y esperó. El helicóptero podrá partir tan pronto como llegue. En cuanto a su padre, Wir sería un cobarde, así que se quedó y se convirtió en mártir. Más tarde, otras personas regresaron para llevarse gente con ellos. Ceifei se detuvo. Al llegar a la puerta de algunos domicilios, también se presentó una situación en la que se negaban a salir. Todos son pequeños episodios. Después de esperar más de 10 minutos, Kazumiga o Kashiyu finalmente llegó y regresó a la habitación para recoger sus cosas. Regresó a su habitación y nadie más la siguió. Esto hizo que Belmode respirara aliviado. Después de llegar a la habitación. Después de cerrar la puerta, rápidamente encendió la luz y vio a Kazumiga o Kashiyu atado en la cama. Belmode sonrió. Simplemente hizo las maletas y se llevó algo para refugiarse. Cuatro o cinco minutos después, Belmode salió cargando una maleta grande. Padu tomó la caja y la levantó casualmente. Oh, es un poco pesada. ¿Qué hay dentro? ¿Por qué pesa tanto como una persona? Padu dijo casualmente. Belmode, disfrazado de Shiyu, dijo con calma. Solo algunas necesidades diarias. Padu no pensó mucho, asintió y saltó con Belmode. Saltó del suelo a un helicóptero de más de 10 metros de altura. No mucho después de que Lindfen y los demás se fueran. Los amantes de la comida que se escondían en la oscuridad salieron corriendo rápidamente. Al mirar los pasteles de carne fresca en el suelo, rápidamente comenzó a comérselo. Pero poco después de comer, tres o cuatro personas con máscaras lo asustaron. El que corrió lentamente recibió un puñetazo en la cabeza. La cabeza explotó. Su objetivo desde el árbol de bronce eran los cuerpos de los dos héroes clase S que cayeron al pozo. Tatara. Esta vez, nuestra fuerza volverá a elevarse a un nivel superior. Kirishima Ayato, con una máscara, miró a estas personas y asintió. Como era de esperar, me siento cómodo en este lugar y puedo firmar el cuerpo de un héroe clase S tan pronto como salga. Al comerlos, nuestra fuerza se disparará. Detrás de él había un hombre enmascarado con coletas. Después de escuchar esto, rápidamente usó su máscara. Inmediatamente enrolló el cuerpo del héroe y se lo llevó. En ese momento, llevaba gafas y tenía el pelo largo de color verde oscuro. Takatsuki Izumi dijo. Ups. No esperaba que esta batalla fuera tan feroz, y solo dos personas de la Asociación de Héroes morirían. De verdad, ¿por qué no morir más? Ella era la líder de esta operación y la jefa de esta organización. Después de eso, también encontraron al héroe más fuerte, Olmig, que había resultado gravemente herido. Tatara fue considerado un héroe de clase S debido a su fuerza. Fue difícil lidiar con el demonio. Se sorprendió un poco al ver caer tantas casas. Si hubiera recibido tal golpe, definitivamente estaría muerto, sin importar cuán fuerte fuera su resistencia. Hayatoshima. Esta batalla debe haber sido muy feroz y él es digno de ser la aparente carta de triunfo de la Asociación de Héroes. Daiso Uyakumo. Muy fuerte. La batalla no fue feroz. Si adiviné correctamente, esta fue causado por un solo golpe. Takatsuki Izumi negó con la cabeza. Kirishima Hayato. ¿Eh? Esto es imposible, ¿verdad? ¿Hay alguien realmente tan fuerte? El tipo que quedó inconsciente es un tipo que puede suicidarse casualmente. Si es mejor que este tipo, ¿ya no es un nabato? Takatsuki Izumi sonrió y no dio explicaciones. Después de todo, algunas cosas no son lo que quiere hacer ahora. Podrían alcanzarlo. Mientras los amantes de la comida seguían cavando, también vieron a Olmigt enterrado entre los escombros, pero ahora cayó al suelo como un perro muerto. Todos vieron que la mano de Olmigt estaba básicamente discapacitada. Podían adivinar cómo fue herido de esta manera. Sin embargo, a los ojos de sus amantes de la comida, Olmigt era la comida más deliciosa. Para los amantes de la gastronomía, comer gente corriente satisfará su hambre. Pero si comes héroes, hay muchas posibilidades de que puedas comértelos. Esto es un poco aleatorio, así que me uní al grupo de chat para lograr un buen crecimiento. Finalmente, todos estaban explorando su camino de desarrollo futuro. Takatsuki-Kwan descubrió que básicamente los Goals deben elegir la habilidad de devorar, porque esta habilidad es muy adecuada para sus amantes de la comida. Esta persona aún no está muerta, ¿qué debo hacer? ¿Qué más podemos hacer? Simplemente matarlos. De todos modos, estamos en desacuerdo con la gente de la Asociación de Héroes. ¿No se siente bien? ¿No nos estamos ofendiendo por completo? ¿Ha llegado al punto en el que nunca dejaréis de luchar? Mientras discutían, la mano de Takatsuki-Kwan apareció rápidamente. Con un pop, el tigre penetró en el corazón de Olmigz. La sangre caliente brotó rápidamente. Los ojos de Olmigz se abrieron de repente. Al mirar a Takatsuki-Kwan, sus ojos estaban llenos de confusión. ¿No es ella una inversora de la Asociación de Héroes? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Señor Takatsuki Izumi? ¿Cómo pudo? Takatsuki Izumi se limpió la sangre salpicada en sus gafas. Con una sonrisa en la cara. Ve a morir con tranquilidad. Si quieres culparme, te culpo por elegir al oponente equivocado. Dame la oportunidad de tener éxito. La sonrisa en el rostro de Takatsuki Izumi gradualmente se volvió loca. Luego, con un movimiento de su mano, el cuerpo de Olmigz se abrió en un instante y se convirtió en dos mitades. Takatsuki Izumi se agachó y empezó a comer sin ninguna invitación. El hermano menor Hin detrás de él mirando en silencio. Después de que el jefe comió, ellos también tuvieron el beneficio de compartir. El hermano menor detrás de él miraba en silencio. Después de un minuto, Takatsuki Kwan se limpió la sangre de la boca. Pidiendo flores. Mira a la persona que está detrás de ti. Come, tengo lo que quiero. Las otras personas en el árbol de bronce rápidamente dividieron el cuerpo del héroe Olmigz, y comenzaron a darse un festín. Izumi Takatsuki pensó para sí mismo. Para poder volverme más fuerte tan rápido, tengo que agradecer a Reifen por su misericordia. Lo amo hasta la muerte. Es porque mató a Olmigz que logró tragárselo tan rápido. Ahora está de muy buen humor, incluso si alguien viene a atacarla. Yoshimura Aite, Takatsuki Spring. Femenino. Físico. Clase B. Poder de recuperación super fuerte, no se puede matar sin usar armas especiales. Poder de combate. 210, nivel especial C. Interpretación del sistema. Armas de fuego ordinarias, bombas y otras armas, y muchos misiles son inútiles para ella, si luchas en serio, puedes destruir fácilmente una montaña. 0, 0. Equipo. 1. Habilidades. Devorador, pretendiente, gusto humano. Devorador habilidad. One for ayer es el heredero de la novena generación y puedes heredar las habilidades de todos los héroes anteriores. Mochila. 2 accesorios. Misiones completadas. Alrededor de 8. Takatsuki Izumi de repente tuvo dolor de cabeza y sintió que había mucha más experiencia de combate en su cabeza. Después de mirar su propio panel, se rió. Antes, su poder de combate era solo de más de 110 puntos. Pero ahora se ha tragado la habilidad del héroe One for ayer. Su poder de combate se ha duplicado, diciendo que ahora es más del doble de fuerte que antes. La experiencia de combate es real. En cuanto a las habilidades anteriores de Olmig, ahora puede usarlas una vez que las domine. La fuerza está destinada a duplicarse. Por supuesto, no fue solo ella quien se benefició. Su hermano pequeño también se sorprendió mucho hace un momento. Aunque no tengo la capacidad de tragar, este cuerpo es el mejor tónico. Me he vuelto mucho más fuerte. Yo también siento que mi capacidad de recuperación es mucho más fuerte que antes. Es digno de ser el héroe clase S más fuerte, y será un gran complemento para nosotros después de comer esto. Después de que terminaron de comer toda la carne, Takatsuki Izumi envolvió estas cosas. Los llevó directamente a la asociación de héroes. Cuando estaba a punto de irse, también se llevó a las dos personas que habían sido golpeadas por Kiana antes. Todos estos son recursos entregados a mis amantes de la comida. Y al mismo tiempo, en la asociación de héroes, después de que Tatsumaki y los demás regresaran presas del pánico, Todo el mundo también sabe que Olmig, falló y ahora se desconoce su vida o muerte. Linkfen también mató a los dos mejores maestros de clase S en el acto. Esta noticia es aún peor para la actual asociación de héroes. Sin embargo, esto aún no ha terminado. Takatsuki Izumi también regresó con un poco de carne picada. Cuando llegué al lugar, vi que esto era todo lo que quedaba del héroe. Hubo una explosión. La bolsa de tela, que tenía un fuerte olor a sangre, fue arrojada violentamente sobre la mesa de la sala de conferencias. La sangre rápidamente brotó de alrededor de la bolsa. Todos aquí se taparon la nariz. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un olor tan fuerte a sangre? Takatsuki Izumi, ¿qué trajiste? Takatsuki Izumi miró al gran detective con expresión seria. Kudo Yusaku, míralo con tus ojos y luego razona al respecto. ¿Adivina de quién son estos esqueletos? Los rostros de los demás que se taparon la nariz palidecieron. Esqueletos conectados con carne y sangre. En realidad era un esqueleto. ¿Quién es el que está en la mesa de conferencias? El cadáver de Kudo Yusaku también se veía feo. Tenía el presentimiento de que el héroe más fuerte que acababa de ser enviado era probablemente el héroe más fuerte. Imposible. Incluso si está gravemente herido, su fuerza no es como la de otros que pueden matar fácilmente. Supongo que fue la persona que enviamos la que fue asesinada. Takatsuki Izumi asintió con la cabeza 827 muy seriamente. De hecho, nuestra efectividad en el combate se ha reducido en gran medida. Takatsuki Izumi bajó la cabeza arrepentida. Pero lo que nadie vio fue que había una leve sonrisa en sus labios. ¿Sí? Ha pasado tanto tiempo que es hora de que la asociación de héroes cambie su liderazgo. Aquí también es hora de los líderes. Después de eso, después de un análisis cuidadoso, Kudo Yusaku reveló lentamente los huesos mordidos y la cabeza no mordida. Los dos flequillos rubios que siempre están alzándose y la expresión asustada. Todo el mundo reconoce a esta persona. All Migs. Acaban de enviar y cada vez que salen, pueden hacerlo. Trae de vuelta al vendedor. Esta vez regresó con una sola cabeza y algunos huesos. Incluso quienes lo vieron palidecieron y vomitaron. Kwan también se tapó la boca y fingió estar vomitando. Nadie sospecharía que ella realmente vomitó. Después de unos minutos, Takatsuki Kwan preguntó de repente. ¿Qué tal si llamamos a personas de otras áreas para que nos ayuden? No podemos derrotar a Lin Feng. Otros también aceptaron rápidamente después de experimentar lo que acaba de suceder. Así es. Nuestra gente en realidad fue asesinada por personas como Lin Feng que no distinguieron entre el bien y el mal. Él también protege al Erscher. Aquellos que se confabulan con monstruos devoradores de hombres deben ser derrotados. Este tipo de persona es extremadamente malvada. No hicimos nada malo al tratar con Onkai. Especialmente cuando los presentes vieron a la gente moverse y salir felizmente. La ira en sus corazones no pudo ser reprimida. Con el consentimiento unánime de los demás, se inició rápidamente la videoconferencia entre dominios. Área de Hokkaido. Un gato negro abre una videoconferencia. El mecanismo del Rey León. Región de Kanto. Recibir aviso de reunión de emergencia. El investigador especial del CGG también inició rápidamente la reunión. Región de Kyushu. El personal del DEN Club inició inmediatamente la reunión. Sentado estaba un joven de cabello blanco. Así como el grupo de altos funcionarios de la región central que ahora inician el encuentro. Varias fuerzas rápidamente se llamaron entre sí. El gato negro que controla a los vampiros. ¿Qué pasó otra vez? Arima quiso. Vi la transmisión en vivo. Tus hersters de allí han sido suprimidos. ¿Hay algo más? La otra parte experimentó a Isaac del DEN Club. Dijo pacientemente. Es genial que Onkai no esté aquí. Quiero capturar a los elfos. Si tienes algo que decir, dímelo. No pierdas el tiempo. Investigador especial Marutezai. ¿Pasó algo extraño allí? Investigador especial Eipanjuan. ¿El demonio volvió a desobedecer y salió corriendo? Otros investigadores especiales. Sí, después de todo, sucedieron muchas cosas en la región central y es muy normal que se agoten durante el caos. Después de que Takatsuki Izumi esperó a que terminaran de hablar, con todo lo que había inventado. Así como la muerte del héroe. Un hombre de rostro oscuro dijo. Entonces, lo que tenemos que hacer es atacar al Erscher. Que el culpable reciba el castigo que se merece. Derrota a Lin Feng. El director ejecutivo de Den Company de Wescott suena interesante. Está bien, pero necesitó capturar algunos guerreros de fusión para ver cuál es la tecnología. ¿Son más fuertes los elfos o sus guerreros de fusión? ¿O una combinación de los dos sería aún más poderosa? La expresión de Wescott comenzó a parecer loca mientras hablaba. Si puedes controlar este poder, podrás dominar el mundo y convertirte en el próximo destino. Aunque a Kudojusaku no le agradaban esas personas, rápidamente las analizó para tratar con Reifen. Simplemente se negó a aceptarlo y solo quería atacar el mal comportamiento de Lin Feng. Además, ha descubierto de nuevo una debilidad fatal de Lin Feng. Tengo una manera de lidiar con ese tipo. Es demasiado arrogante. Demasiado subestimado. Este es el punto de partida de su victoria. Una vez que una persona se vuelve arrogante, ese es el comienzo de su fracaso. Y mientras el resto de nosotros nos unamos, podemos ganar. Después de terminar de hablar, Kudojusaku miró cuidadosamente las respuestas de los demás. Otros altos ejecutivos en la reunión. Sí, es necesario controlar a personas tan peligrosas. No es bueno usar el poder indiscriminadamente. Arima Kiso negó con la cabeza. Oye, si es la otra persona, olvídalo. Yo, CGG, no participaré. ¿Por qué? Uno de los nuestros murió. Arima sacudió la cabeza y miró la pantalla. Permítanme darles una advertencia. La otra parte es una organización tan grande. Tienen muchas bombas nucleares y cada uno de sus miembros es tan poderoso como una bomba nuclear. La fuerza de ese hombre Linkfen es aún más insondable. Si te metes con él, no te metas conmigo. Los otros investigadores también negaron con la cabeza. Incluso Arima Noble General no aceptó este asunto. Morirían si fueran allí. ¿Qué clase de poder tienen? ¿Qué tipo de poder tienen? No entienden nada, así que simplemente pierden el tiempo. Si quieres arrastrar todo el CGG para enterrarlo contigo, eres demasiado cruel. Lo siento, Arima no estuvo de acuerdo y no hay nada que podamos hacer. No subas allí y moras. CGG se negó a participar en la guerra. En este momento, Black Cat también negó repentinamente con la cabeza. Nuestra organización Rey León no tiene intención de convertirse en enemiga de nuestro viejo amigo Linkfen. Si quieres pelear, solo puedo desearte buena suerte. Crack. La cortina de luz se apagó rápidamente. Después de eso, solo quedó el Club Rem. Esta escena también hizo que todos los presentes se sintieran confundidos. ¿Es tan ruidoso el nombre de Linkfen? ¿Cómo es que no lo saben? Debes estar mintiendo. Y solo Takatsuki Kwan sabe que estas personas no están calificadas para tener acceso a algunos secretos, de lo contrario no provocarían abiertamente a otros. Después de todo, este lugar cambiará una vez que finalice la Asociación de Héroes. Maestro. La gente de Den rápidamente discutió con ellos cómo lidiar con Linkfen en el futuro. Takatsuki Kwan escuchó atentamente y tomó nota de esta información. Este fue otro favor. Ella tiene un nuevo plan. Aunque puede ser un poco arriesgado, si lo logra, podrá matar a todas las personas de la Asociación de Héroes. Pero el inteligente Kudo Yusaku puede sospechar de ella. Tiene que tener cuidado ahora. Cuando se revela tu identidad. No, la bestia Honkai de nivel imperial no fue destruida por All Mig, y todavía está siendo destruida. Al segundo siguiente, toda la Asociación de Héroes volvió a estar sumida en el caos. Al mismo tiempo, en el inframundo. También es otro mundo en este mundo, al igual que la Isla Artificial. El área es muy grande. Los cuatro reyes demonios, Sircex Lucifer. Nombre real. Sircex Gremori. Él es el rey demonio que heredó su apellido. Cuando vio a su hermana Rías, en realidad abordó el helicóptero de esa persona. Sircex Lucifer se puso de pie emocionado. ¿Cuándo tuvo mi hermana una relación con un pez tan importante? Recuerdo la confianza que tenía cuando conocí a Lin Fen cuando era joven. En ese momento, él era el hombre más fuerte del inframundo. Y también hay un grupo de fieles seguidores. Como resultado, cuando se conocieron, simplemente los aplastaron sin ningún motivo. Mi propia magia solo puede quemar la ropa de la otra persona. ¿En cuanto al daño? Lo siento, eso es realmente inútil. Después de eso, fue golpeado unilateralmente. Cuando la gente visita su lugar, desaparece después de un breve recorrido. Le encantaba hacer amigos, pero no encontraba ningún rastro de esa persona. Ahora vuelve a aparecer. Inesperadamente, la relación entre mi hermana y la otra parte parece ser muy buena. Esta hermana es realmente increíble. Debe haber descubierto lo poderoso que es este hombre. Le encantaba hacer amigos, pero no encontraba ningún rastro de esa persona. Sin embargo, Serfets Lucifer miró al infen que estaba rodeado de mujeres. Mira a mi hermana. Es un poco difícil. Sin embargo, como hermano, también debes guiar a tu hermana y aprovechar la oportunidad. 7 de marzo. ¿Realmente no necesitas bajar a ayudar? Parece que no pueden con esos Honka y Mons. Shin. Parece muy fuerte. Se necesita una gran cantidad de personas para ayudar, ¿verdad? Ella vio la estrella. Esas bestias Honka y se mueven a voluntad en las ciudades humanas, destruyendo todos los edificios buenos. La ciudad está llena de humo. Fushuan. Me pregunto por qué no hay misión. ¿No sería genial dejar que gente ambiciosa cace a Honka y Mons? Yanqing. Quiero eliminar el daño a la gente. Li Susan Shinktie. Aunque no he aprendido mucho sobre el manejo de la espada, llévame contigo cuando se trata de eliminar el daño a la gente. Torre Negra. Esto no es simple. Se necesita fuerza para afrontarlos. Capitán King. De hecho, no es fácil, pero si hay alguna dificultad, definitivamente le echaremos una mano. Kelly. Así es, tal como tú nos ayudaste. Zongli. Naturalmente te ayudaremos si hay dificultades. Wendy. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que dijo el viejo es absolutamente correcto. Ya es Shency. Siento que estás pensando demasiado en esto. Esto no se está actualizando. Una vez que se complete la actualización, las tareas y otras tareas aparecerán naturalmente. Keqing. Siento lo mismo. El motivo por el que no aparece la misión es por la actualización. Torre Negra. De hecho, es un poco extraño. ¿Por qué esta actualización tarda tanto? Anabi. Es muy aburrido. ¿Puedes conseguir algo bonito? Anabi. Estoy cansado de verte luchar contra monstruos. Heesh y Aolun. No nos cansamos de verlo. ¡Guau! Es tan poderoso. Mira el grupo de chat. Linkfen retiró la mirada y miró al mar debajo del helicóptero. Ahora se dirigen hacia el Pacífico Sur. Los demás ahora miraban por la ventana con caras curiosas. ¿Dónde está el refugio al que van? Querían preguntarle a Linkfen, pero lo supieron tan pronto como lo dijo. Justo en este momento. El helicóptero hizo sonar una sirena. ¡Din din din! Alicia rápidamente abrió la escotilla. Todos, ya estamos aquí. Kiana miró fijamente el mar infinito con los ojos muy abiertos. ¿Ah? ¿Dónde? Yangno y los demás también miraron con atención. No había ninguna isla pequeña excepto el mar. Raven sacó la llave de Dios en forma de rifle de francotirador y la miró. Con su perspectiva de alta latitud, miró con atención. No encontró nada extraño. Esto era solo un mar. Ella también tenía una expresión de desconcierto en su rostro. Linkfen no debería mentirle. Dentro de la base Nissan, Kokolia observó atentamente la transmisión en vivo. Ella también tenía curiosidad. Su hija siguió a Linkfen hasta el refugio. ¿Dónde estaba? Este es el Océano Pacífico, lleno de nada más que pequeñas islas sumergidas que podrían surgir en cualquier momento. Si realmente existe un refugio, no debería estar aquí, ¿verdad? Si realmente existiera, Tianmin y Nisan ya habrían sido tomados por sí mismos. Este lado del destino. Oto también miró confundido la transmisión en vivo. Hay lugares de refugio en el Océano Pacífico. Se sintió muy extraño desde el principio. ¿Tenerlo? Todas las islas están más alejadas entre sí y también son inestables. Es posible que el agua del mar te despierte siete u ocho veces durante un sueño. Aunque un poco escéptico. Pero Oto también quería saber dónde se reunía exactamente el grupo Fear Chasing Moth. ¿Por qué puedes ocultar tu destino? ¿Hay algo aquí? ¿Vamos a bajar? Surgieron varias preguntas. ¿No puedes verlo? De hecho, es muy normal, porque cada vez que vuelvo es muy problemático y tengo que saltar de 20.000 a 30.000 kilómetros. Alicia dijo seriamente. Pero esta vez no lo necesitas. Quizás tengas que esperar un rato. De todos modos, para entonces lo sabrás. Eden también asintió. Bueno, espera un momento y deja que todos descansen. Padofilis les dijo a todos misteriosamente. Creo que tú también te sorprenderás. Después de todo, cuando me enteré de esto por primera vez, me quedé en shock. Después de terminar de hablar, Padofilis rápidamente sacó algunos bocadillos de un lugar desconocido. Aquí vamos, esperaremos mientras comemos. Em. Reifen les asintió y dijo seriamente. Bueno, así es, solo hay que esperar. Después de eso, esperaron en silencio. Anabi. Misterioso, ¿qué diablos es eso? 7 de marzo. Parece ser algo muy interesante. Torre negra. Parece que algo bueno está saliendo. Sambo. Esto también puede dar sorpresas, es realmente interesante. Después de algún tiempo, un helicóptero voló de nuevo, con Kevin y Mai sentados en él, así como la inteligencia artificial Prometheus. Pasaron unos minutos más. Además de UA, otros miembros de Fire Chaser Mod también llegaron uno tras otro. Alicia preguntó de repente. Prometeo, ¿cuánto tiempo ha pasado esto? Prometeo pensó detenidamente. Aún quedan 10 minutos, pero al anunciarlo así al mundo, el enfoque de Alicia es un poco infantil. Alicia agitó la mano en Roma. Nuestro líder no dijo nada, por favor no me des una lección. Prometeo miró a Linkfen. Ding. Se detectó que el líder estaba acostado. Sus palabras no tenían autoridad y todo lo que dijo fueron tonterías. Ahora el líder interino de Prometeus le ordena a Alicia que cierre rápidamente la transmisión en vivo. De ahora en adelante, lo que diga Prometeus es obligatorio y absolutamente obediente. Linkfen rápidamente golpeó a Prometeus en la cabeza con el puño. Estallido. Prometeo bajó la cabeza después de ser golpeado y luego dijo con indiferencia. Cuando Prometeus es atacado, sus sentimientos son ineficaces. Prometeus es un ser digital y no puede sentir dolor. Se detectó el beneficio del jefe, se devolvió el permiso. Alicia se rió al verlo. Prometeo, cada vez te vuelves más humano. ¿Has seguido el mal ejemplo de Mebius? Alicia. Después de discutir por un tiempo. El tiempo pasó rápidamente. La transmisión en vivo de Alicia continúa. Lentamente, alguien en las profundidades del mar notó una gran sombra negra que se acercaba lentamente a la superficie del mar. Es como si fuera indescriptible, tan oscuro que no se puede describir con palabras humanas. El tipo de monstruo que solo pertenece al miedo. ¿Qué está sucediendo? ¡Qué grande! Y Linkfen tenía una sonrisa en su rostro y estaba a punto de correrse. Prometeo hizo la cuenta regresiva en serio. Cuenta atrás para 60 segundos. Cuenta atrás para 15 segundos. Cuenta atrás para un segundo. La cuenta atrás ha terminado. ¡Guau! Las olas tenían miles de metros de altura. Todo el nivel del mar temblaba. Todos cerraron los ojos inconscientemente. Cuando lo abrieron de nuevo, sus expresiones se volvieron atónitas, sorprendidas y perdidas. Lo que apareció frente a todos fue una isla. ¿Ochocientos diez? Sin embargo, es mejor describirlo como un continente. Todavía quedan edificios altos, ciudades bulliciosas. Alicia dijo de repente en voz alta cuando los demás quedaron atónitos. Bienvenido al continente Mu. Este es nuestro futuro hogar. En Mudalu damos la bienvenida a otros para que nos visiten. Por supuesto, quienes lo deseen pueden hacerlo en cualquier momento, pero en términos de selección de personas, se requiere el consentimiento del líder. Lin Fen asintió y anunció al mundo. Sí, este es Mudalu. Cualquiera que quiera venir es bienvenido. Por supuesto, debe cumplir con los requisitos. Por cierto, seamos serios, nuestra organización se llama Tfire Chasing Mod. Por favor recuerde, se llama Tfire Chasing Mod. Para decirlo simplemente, es una pequeña organización que ha existido desde la última era. Luego, la cámara se centró rápidamente en cada miembro de Tfire Chasing Mod. Soy Reifen, Kevin, Bilby, Mebius, Sakura, Gratius. En la voz de Lingfen, Jingli Li y los demás lentamente volvieron a sus sentidos. Miraron el continente Mu surgiendo del mar. La expresión de todos estaba aturdida. Este tipo de cosas es como decir. Puedo resucitar a los muertos. Por supuesto, lo más escándaloso es por qué existe Mu Continent, pero personas como ellos en esta generación no tienen noticias de nadie. Esto es realmente increíble. Por no hablar de otras cosas, digamos simplemente que los submarinos más potentes de la actualidad también pueden hundirse en el fondo del mar. Pero, ¿por qué no encontraron a Mudalu? ¿Esas personas están ciegas o Mudalu realmente lo esconde bien? Yotsuya Miko se pellizcó la cara. ¿Estoy soñando? ¿Puede esto transformar un continente de la nada? El momento en que Mudalu emergió del agua, Coccolía volvió a sorprenderse. Luego, movilizó rápidamente satélites para tomar fotografías. Ella todavía no quería creerlo. Sin mencionar a otras personas, ¿cómo surgió este continente? No volverá a caer. Coccolía no pudo entenderlo en absoluto. ¿Podría ser que se haya utilizado algún tipo de reactor oncaya a gran escala? Para levantar este continente, este reactor debe ser ridículamente grande. Este tipo de cosas pueden crear cuatro o cinco herschers una vez que se agrieta. Después de mirar las fotos de satélite, Mu Continent apareció en el mundo real. ¿Real? Otto miró en silencio a Mudalu flotante. Él también guardó silencio. Hay demasiadas cosas que no puedo entender. Mu Continent y Récord son los continentes que existen en el océano y dependen de las piedras fundamentales que se encuentran debajo. Sin embargo, por lo que dijeron, esta cosa estaba a decenas de miles de metros más abajo. ¿Cómo se salva eso? Otto lo entendería si el acorazado estuviera intacto. Pero este continente. Sin pérdida alguna. Los edificios y la arquitectura son todavía nuevos. Otto estaba mirando las fotografías tomadas desde el satélite. Así es, es Mudalu. A juzgar por el territorio que ocupa en Satellite, ya es más grande que el territorio de Nishan. Saber. Esta es una organización que de repente saltó a la vista. Con su tamaño, el territorio que ocupa no tardará mucho en poder aplastar constantemente a Tianmin. Amber preguntó. Maestro obispo, ¿necesitamos tomar alguna medida? Punto punto punto. Otto negó con la cabeza. ¿Tomar acción? Si antes desconfiabas un poco del poder de la otra parte. Mirándolo ahora, no hay por qué tener miedo. ¿Tienen un búnker perfecto, pero aún así lo atacan? Tomar acciones irracionales. Realmente estaba bailando sobre la espada. Incluso si me pidieran que hiciera tal cosa, no sería capaz de hacerlo. Ruan Mei miró al continente muy seriamente. Por supuesto, ella también estaba un poco sorprendida. Un continente flotaba desde el mar y parecía estar protegido por algo. Todos los animales y plantas estaban vivos y bien. Realmente un poco técnico. Este mundo es bastante interesante. Fushuan. ¿Cómo diablos se hace esto? ¿Está flotando el continente? Torre negra. Esto es muy interesante. Tengo curiosidad por contaros cómo se hace esto. Hinyuan. No, ¿cómo podría hacerse esto? Hinyuan había sabido antes sobre Alicia y su mundo. El continente mu no existe. Y el cálculo del tiempo allí también se basa en miles de años. El tiempo es básicamente el mismo que el que han estado aquí. Dejar que algo tan grande permanezca intacto durante tanto tiempo ahí abajo. ¿Cuánta energía requiere esto? Proteger algo es de 4 a 5 veces o decenas de veces más difícil que destruirlo. Al menos no puede hacerlo él mismo. Wendy. Aunque no sé qué está pasando, parece muy fuerte. Funina. ¿Cómo sientes que tu continente mu se parece más a un reino de agua que nuestra fontaine? Billete. De hecho, es un poco así. Anabi. Qué interesante. ¿Qué está pasando exactamente? Alicia miró las preguntas positivas de todos. Ella respondió alegremente. No tengo idea. Wendy. Juan May. ¿Qué dijiste? Torre negra. ¿No lo sabes? ¿Cómo no lo sabes? Aita no lo creía, no lo sabía. Ella no lo sabía y se lució. En el helicóptero, otros se quedaron sin palabras mientras miraban a Aili, quien negaba con la cabeza. Hay tantas preguntas, pero simplemente dices que no lo sabes. Aquellos que quieran vivir aquí también necesitan una explicación. Tenían miedo de que el continente se hundiera y de repente se ahogaran mientras dormían. Alicia todavía insistía en negar con la cabeza. Lo he dicho todo, no lo sé, simplemente ya no lo sé. Hazle esta pregunta a Prometheus y ella podrá responder tu pregunta perfectamente. Después de eso, ella rápidamente voló en el helicóptero. Se fue. Vayamos a visitar el lugar donde vivirás en el futuro. Después de eso, Prometheus rápidamente se vio golpeado en la cara con muchas preguntas. Prometheus respiró hondo con seriedad y sintió problemas. Lo siento, estas preguntas son demasiado profundas y ni siquiera puedes entenderlas. Para ahorrarme tiempo y por el bien del 99% de vuestros cerebros sin explotar. Entonces, la mejor respuesta. No lo sé. Linken se rió. La boca de Prometeo es muy poderosa. Un ratón se convertirá en esperma después de mil años, y mucho menos en inteligencia artificial. 7 de marzo. ¿Puedo golpearla? ¿A quién estás menospreciando? Estrella. Mi bate de béisbol está listo. Daneng. No hay necesidad de burlarse de la gente directamente, ¿verdad? He Xiaolun. De hecho, una máquina me regañó y fue una experiencia extraña. Xin Zhao. Esta es la primera vez que me encuentro con esta situación. Están de alta tecnología. Liu Chuan. Impresionante. Eita respiró hondo. Esta es la primera vez que alguien dice que tiene un coeficiente intelectual bajo. Esto es realmente un baile en su campo minado. Qué inteligencia artificial, siempre y cuando se atreva a aparecer frente a ella. Sólo duró un minuto y era sólo un montón de chatarra. Torre negra. Si no lo dices, ¿quién lo entenderá? Yuan Mei. Somos genios. Lo entenderás cuando mires el principio. Zongli. Aunque no soy un genio, he visto muchas cosas y lo sabrás naturalmente. Prometeo negó seriamente con la cabeza. La última vez dije que era un genio, pero ahora me he convertido en moléculas de agua y moléculas de carbono. Además, el líder dijo que aquellos a quienes él llama genios generalmente no tienen habilidades y simplemente están esperando morir, no diferentes de los cerdos domésticos. Eita y Yuan Mei guardaron silencio. Lo que Prometeo tradujo fue. Aquellos que decían que eran genios están muertos. Ahora no se pueden encontrar los cuerpos. Y también dijeron que los dos simplemente estaban comiendo juntos y esperando morir. El valor es el mismo que el de un cerdo. Lin Fen negó con la cabeza rápidamente. ¿Qué pasó con Prometeo? Anabi. Ja ja ja. Cerdo. La gente del Genius Club es despreciada. Ajá. Ja ja ja. Me hace reír tanto que mi coeficiente intelectual esté siendo cuestionado. Todos los miembros del Genius Club son genios entre miles de millones. Inesperadamente, un ser digital me despreció. También tengo miedo de que si hablo demasiado no podrán entenderme. Es realmente un placer que estas personas que se llaman a sí mismas genios sean interrogadas sobre su coeficiente intelectual. Prometeo tenía razón. Todos los que dicen ser genios están gravemente enfermos. Paducelice asintió seriamente. Esta fue su afirmación basada en las acciones de Mebius y Velvet. Lin Fen rápidamente pellizcó la boca de Pado, que todavía estaba tratando de infligirse odio a sí misma. ¿Por qué son todos así? No te preocupes. ¿Qué tal provocar a esta gente que está un poco loca? Deja de hablar y mira bien abajo. Pado asintió obedientemente. Está bien. Pero la realidad es que estaba tranquilo, y también se tomaron en serio a la gente que volaba por el continente muu para explicar el desarrollo aquí. Sin embargo, el grupo de chat explotó. Aja arroba Eita, arroba, el genios club puede disolverse o puede llamarse con otro nombre. ¿Serio usillenes club? Aja. Esto es lo que dije, fue arroba Pado Feliz, ella lo dijo. Anavi. No, estoy perdiendo los estribos. ¿No te resistirás? Anavi. Vamos, vamos, presenta tus orgullosos logros y tu coeficiente intelectual para abofetearme. Siete de marzo. ¿Es demasiado decir que están enfermos? Shin. Creo que también son normales. Fushuan. Bueno, eso es demasiado. Mebius. Un tonto es un tonto, no hay nada que explicar. Las palabras de Mebius le hicieron volver a charlar hasta morir. Mebius miró a Linkfen rodeada de las chicas, ella todavía estaba enojada. Lo disfruté mucho. Mebius. Si tiene alguna pregunta, vaya a Linkfen. Él dijo esto. Mebius. Es cierto que ustedes dos, células mononucleares, pueden sobrevivir hasta el día de hoy. Los ojos de Dios están abiertos. Torre negra. Linkfen, ¿verdad? Cuidado con pincharte la columna. Arroba Linkfen. Ruan Mei. Últimamente me faltan materiales de inspección. No dejes que te atrape. Arroba. Después de que Linkfen, Zhao Nuo Zhao, vio esta información, la comisura de su boca se torció. Miró a Mebius. Mebius volvió la cabeza y se cruzó de brazos. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi, así que me di un gran bote tan pronto como subí. Este es realmente un buen regalo. Al mismo tiempo. El otro lado. Dentro de la asociación de héroes. Todos miraron a Mudalu. Todos se quedaron en silencio. ¿Cómo puede ser esto? Esto debe ser falso. No puede tener este derecho, es profesor de educación física. Esto también debe organizarse, y el propósito es hacernos arrojar al enemigo a la trampa. Pero mientras hablaban, las voces incrédulas de estas personas se hicieron cada vez más pequeñas, hasta que desaparecieron y se convirtieron en el silencio. Ya nadie mencionará el lema de venganza y ser enemigo de Linkfen. Sin embargo, estas personas todavía no parecían dispuestas. Auge. Kudo Yusaku dijo seriamente. ¿Mi gente lo dejará morir sin ningún motivo? No te preocupes, encontraré una manera de lidiar con esta persona sin ley. Debe. Se levantó y salió. Esto es para hacer justicia a aquellos que murieron a causa del Errscher. Esto es lo que tiene que hacer él, un detective honrado. Tiene la capacidad y la confianza. Jinglili y los demás que vinieron aquí ya se han adaptado a la vida aquí. Mudalu fue muy generoso con ellos y les dio a cada uno una casa grande. La casa es muy espaciosa, tiene su propio pequeño patio y piscina, y es muy cómoda para vivir. La mayoría de las cosas tediosas aquí las dejan las muñecas para que las manejen solas. El único inconveniente es que es demasiado espacioso. En un pequeño bungaló. Las ventanas están cerradas. Kasumiga Okashiyu miró a la chica, que era exactamente igual a él y se quedó en silencio. También se enteró de su situación actual por boca de la otra parte. Prométeme no contar nada sobre mí, o estarás en esta habitación para siempre. Belmod originalmente pensó que se iría después de abrazarse los muslos. Después de todo, ella vivió una vida lamiendo la sangre de la espada. Tenía que volver a Neon para ocuparse de las cosas. Naturalmente, ella no se quedaría aquí por mucho tiempo, ni mataría a la estudiante de secundaria de repente. Sin embargo, después de llegar aquí, cambió de opinión. Este lugar era demasiado seguro y era imposible escapar silenciosamente. Había robots armados las 24 horas totalmente automatizados que podían matar instantáneamente. Bestia honka y ordinaria. El orgulloso invento de Velvet. Mientras escape, estará destinada a ser atrapada. Y luego, Kasumiga Okashiyu en la habitación también está muy deprimido, y tener una buena figura no es algo bueno. Pasó algo tan malo. Belmod miró a Kasumiga Okashiyu y luego sacó un pergamino de la ranura de su equipo. Después de que firmes esto, te dejaré en libertad. Kasumiga Okashiyu miró con curiosidad. Sabía que el mundo había cambiado y probablemente esto no era algo bueno. ¿Qué es esto? Belmod respiró hondo y explicó seriamente. Este es un accesorio que obtuvo accidentalmente de una misión. Función. Las vidas de dos personas están ligadas, una de las partes resulta gravemente estimulada, herida, la vida está amenazada, etc. En consecuencia, la otra parte también sentirá esto. De hecho, significa matar a mil enemigos y dañarse a 800. Si lo firmas, te creeré. Y Kasumiga Okashiyu también sabía que no tenía otra opción. Esta mujer la imitaba tanto que a veces hasta ella creía estar mirándose al espejo. Oye, está bien, ¿cómo te llamas? Belmod, una vez famosa actriz estadounidense, la hija de Sharon, Zrisi Wingard. ¿Tienes 20 años? ¿Aún tienes 30 años? Interpretar el papel de un estudiante adolescente de secundaria es realmente difícil. Después de que Belmore escuchó esto. ¿Debería llamarte hermana o tía? Kasumiga Okashiyu de repente se volvió venenoso. Llámame hermana, te lo advierto, si dices esto ni se te ocurra salir. Kasumiga Okashiyu pensó en su débil fuerza y asintió honestamente. La lengua venenosa se sentía bien, pero no podía vencerla. Después de eso, los dos firmaron un contrato y sus vidas quedaron unidas. Los dos estaban cooperando temporalmente. El otro lado. Yang no llevó a Hiratsuka Shizu por el lugar donde entrenaban los soldados. Vieron a Kiana, Brongia y Raiden Mei siendo entrenados bajo la guía de Su. Derrota al títere armado que tienes delante. Su les está enseñando cómo ejercer fuerza, lo cual es bueno para su salud y no les causará ninguna carga. Los tres aprendieron rápidamente. Yang Nao dijo. Parece que debe volverse más fuerte, de lo contrario el muñeco no será útil. Hiratsuka. Shizuka asintió con la cabeza. Los muñecos armados aquí son realmente increíbles. Sumiró a la persona que venía y sonrió levemente. Estás aquí. De hecho, ya tenemos un plan para volvernos más fuertes, pero las únicas dos formas que se pueden aplicar a usted son los guerreros y los médicos. Por supuesto, también se puede probar el método del grupo de chat, pero el potencial de crecimiento es incierto. Los dos asintieron rápidamente y expresaron su gratitud. Después de llegar aquí, vieron muchas muestras de bestias Honkai. También entendieron claramente que si no se vuelven más fuertes, aún podrían experimentar el momento en que sean perseguidos por la bestia Honkai. En cuanto a qué diablos, Eri, Katomegumi y los demás. Lo único que pueden hacer ahora es cerrar los ojos y disfrutar de la vida. Pasaron unos días más. En manos de Mebius, el viento espiritual finalmente llega a CL. Anteriormente, CL fue encontrada por Mei y Mebius que estaban experimentando en el mar cuántico. La rescaté fácilmente, pero no esperaba que el cuerpo de esta pequeña niña fuera muy adaptable al impacto Honkai. Así que me quedé contigo y exploré el mar cuántico. En cuanto a la propia habilidad de Shear, en realidad la exploraron claramente. Mebius dijo seriamente. Recuerda lo que dijiste, solo te prestaré un día. Linkfen hizo un gesto de aprobación. Después de eso, tomó a Shear y se fue. ¿A dónde me llevas? Sonó la voz débil de Shear. Shear, Bronja está aquí, ¿quieres verla? Los ojos de Shear se abrieron como platos. Es realmente posible. Ya había visto venir a la hermana Bronja antes. Pero Mebius la rescató y el experimento de Mebius había alcanzado una etapa de gran avance. Por lo tanto, ella no tomó la iniciativa de encontrar a Gus y Steglonia. No esperaba que la sorpresa llegara tan rápido. Por supuesto que es verdad. Hablaré con Mebius más tarde para que puedas tener más contacto con Bronja. Linkfen tomó a Shear y encontró a Bronja que estaba desayunando. Después de que los dos se conocieron, ambos se dieron un profundo abrazo. Linkfen se dio la vuelta y se fue. Tenía que ir y tener una buena relación con Mebius. Comunicarse. Y al mismo tiempo, Cocolia, que estaba trabajando en unos documentos, de repente recibió un mensaje de texto. La abrió y echó un vistazo. Esta fue la primera vez que Bronja tomó la iniciativa de enviarle un mensaje. La encantadora CL y la inexpresiva Bronja publicaron fotos. Los rostros de las dos personas estaban apretados y sonrieron muy felices. Hubo un chasquido. El teléfono cayó al suelo. Luego, Cocolia rápidamente lo recogió felizmente. Una sonrisa apareció en su rostro. Hay nueva información. Cocolia se deslizó rápidamente hacia abajo. Bronja. Mamá, Shear está muy sana y está trabajando muy duro para comprender sus habilidades. Bronja. Bronja también es muy buena. Ha hecho nuevos amigos, es una tonta y se preocupa mucho por mí. Hermana Mei. Bronja. Bronja también se está adaptando rápidamente aquí. Bronja. ¿Hay alguna tarea para Bronja? Cocolia respiró hondo, se rió. Cocolia. Bueno, no. Bronja. Entendido. Los dos terminaron su charla. Cocolia miró el teléfono. Lindfen se pidió a sí misma ser una agente encubierta y ahora aceptó esta propuesta. Cada vez que Nishana hacía un gran movimiento. Aunque fue un poco irrazonable con Walter, tuvo que hacer lo que prometió. Aunque ella, Cocolia, es un poco radical, también es alguien que cumple sus promesas. Por la noche, en la entrada del laboratorio. Kevin está esperando aquí y Lindfen también está esperando aquí. Unos minutos más tarde. Mei salió rápidamente, luego tomó a Kevin y se fue rápidamente. Cuando se iba, le indicó a Lindfen que entrara. Kevin también levantó el pulgar. Kevin está feliz. Le indicó a Lindfen que pusiera bajo control al Sinley Mebius. Deja de volver loca a la gente de vez en cuando. Lindfen legó con la cabeza y entró. Tan pronto como entraron, Mebius cerró la puerta usando el control remoto. ¿Te sientes cómoda sirviendo a otras chicas de 18 o 19 años, por lo que están dispuestas a venir a verme? Pero no me importa. Mebius miró la información, pero sus ojos siempre estaban en Lindfen. Esto es lo que dice la leyenda. No me importa. El viento espiritual tomó la mano de Mebius. Vamos, vamos a comer. Estoy libre durante este tiempo, pero depende de si tenéis tiempo para cenar juntos. Lindfen miró el papel de impresión en la mano de Mebius. Mebius rápidamente se enderezó y sus ojos parpadearon. Primero fingió retirar la mano y luego Lindfen lo atrapó. Oh, es cierto, entonces me conformaré con el progreso del trabajo. Pasa algo de tiempo con alguien. Lindfen recogió a Mebius y se fue. Mebius sonrió feliz. Tan pronto como salió, se encontró con Alicia con una sonrisa en el rostro. ¿Qué estás susurrando por dentro? ¿Por qué no se puede abrir mi tarjeta de acceso? Ella los miró a los dos con ojos escrutadores. ¿Haciendo cosas malas a sus espaldas? Mebius. No, solo quiero ir a comer. Afortunadamente, la puerta estaba cerrada hace un momento, de lo contrario en un momento tan importante, Alicia habría sido arrebatada por esta bombilla cuando apareció. Alicia dijo con una sonrisa. Yo también voy, por cierto. Mebius. De lo contrario, llamaré a Meiji y a los demás. Aponia cocina, pero la comida es muy deliciosa, sugirió Alicia alegremente. Mebius bajó la cabeza. Efectivamente, después de conocer a Alicia, no pasó nada bueno. Alicia. ¿Eh? Mebius rápidamente agarró a Lindfen y se escapó. ¿Quién quiere comer contigo? Hay siete u ocho personas aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Es divertido construir un campo Shura? Estas cosas terribles, entonces simplemente no te molestes. Pronto. Mebius apartó a Lindfen y ella se rió en el acto. Ja ja ja. Esta es la primera vez que veo a Mebius entrar en pánico. Después de que Mebius lo llevara a su casa, rápidamente cerró puertas y ventanas. Mebius rápidamente intentó ponerse el delantal. Ella llevó a Lindfen a la cocina. Después de un rato después de la comida, Mebius se volvió mucho más hablador. Oye, quiero dibujar, ve a buscarme algo rápido. Quiero una pequeña y linda serpiente. Lindfen recogió a Mebius, un poco borracho, y se dirigió a su almacén secreto. La noche terminó lentamente. Claro. En la cama. Cuando Lindfen se despertó de nuevo, vio a Mebius mirándolo con la barbilla apretada. De repente sonrió. ¿Es así como me mentiste y encontraste una linda serpiente? Mebius rápidamente se abalanzó sobre Lindfen y Lindfen luchó por un tiempo. Naturalmente, Mebius no era rival para Lindfen y fue fácilmente dominado. Luego, después de ser castigada por un tiempo, se portó mucho mejor. Los dos salieron media hora después. Hum, tos, tos. No puedo dejar que la segunda persona sepa lo que pasó hoy. Bueno, también tengo tiempo esta noche. Podemos cenar juntos. Está bien, me voy. Después de que Mebius terminó de hablar, se fue rápidamente. ¿Quieres seguir buscando serpientes esta noche? Lindfen miró a Mebius, quien se fue apresuradamente. Estaba de muy buen humor y se reía. Inesperadamente, derribaría a la serpiente tan pronto como regresara. Mebius tenía dolor de cabeza. Fue realmente un accidente. Parecía que en el futuro me convertiría en parte de su vida. Después de que Lindfen dejó la casa de Mebius, tuvo que buscar otras personas con quienes contactar. De repente, al mediodía, hubo movimiento en el grupo de chat. Timbre. El grupo de chat ha sido actualizado. El grupo de chat versión 1.1 está a su servicio. Sector regular, sector existente. Sección de chat. Sección de video barra transmisión en vivo. Sección de tareas. DIN. Se descubre que pueden llegar otros viajeros en el tiempo, para garantizar la seguridad de los miembros del grupo. El sistema se actualiza automáticamente. Aceptación de tareas de reparación y optimización del sistema, la seguridad personal del anfitrión. Hum. No es así. ¿Vienen los viajeros del tiempo? Lindfen se rascó la cabeza. Si realmente llega, entonces el mundo será demasiado caótico. Originalmente era un cómic completo, y vino una fuerza externa. Suspiro, me están pasando más cosas. Es realmente problemático. Es posible que estos viajeros en el tiempo no solo tengan que lidiar con el colapso, sino que también se tomen el tiempo para ver a los polizones causando problemas. Otros también miraron pensativamente las actualizaciones que aparecieron en el grupo de chat. No es un gran sentimiento. Son fuertes. Sección de ajuste. Sección de tareas. Para que los miembros del grupo no sean perezosos, no holgazaneen, no sean novatos y solo llamen a papá cuando estén en problemas. Cambia tu destino en contra de la voluntad del cielo. De ahora en adelante, te embarcarás en el camino de ser fuerte, poseer el estatus de emperador y optimizar y activar la función de aceptar tareas activamente. Los novatos y los miembros inútiles tienen prioridad. Sección de video barra transmisión en vivo. Visualización de nivel optimizada. El nivel correspondiente aparece sobre las cabezas de los enemigos encontrados, para la seguridad de los miembros del grupo. Estos niveles recordarán a los miembros del grupo que no tomen medidas directas contra estos enemigos, monstruos y criaturas desconocidas. La seguridad es la máxima prioridad en todo. El rojo significa que eres invencible, así que corre rápido cuando lo veas, no te arriesgues. Las blancas son una victoria segura, simplemente actúa cuando lo veas. No análices ciegamente para complacerte a ti mismo. Verde significa igual fuerza. Si te encuentras con un oponente en ajedrez, llama a alguien aquí para ganar. Nuevas funciones. Sección de chat. Función de emoticono agregada para ayudar a los miembros del grupo a expresar mejor sus emociones. Agregar función de videollamada para fortalecer la relación amistosa entre miembros del grupo. Lista de clasificación. Cada vez que el grupo de chat está expuesto, hay muy pocos miembros que pescan en aguas turbulentas. Para la seguridad de los miembros del grupo, estimule el entusiasmo de los miembros del grupo. Comienza la exposición. El menos miembros motivados. Pado Félix, Linkfen, Wendy, Otto. El que inicia sesión y hace la menor cantidad de tareas. Permaneces en el grupo de chat, aparte de comer y esperar a morir, no hay ninguna función adicional. La posible existencia del futuro, el fragmento más glorioso que puede ha sucedido en el pasado, o lo que ya ha sucedido. Pado Félix. Ah, ¿por qué estoy allí? ¿No me registro todos los días? Un emoticón de un hombre inocente con cabeza de hongo extendiendo sus manos. Parecía confundido. Ella es la mejor para pescar. Registrarse es algo que hace todos los días. Además, él es muy diligente. ¿Cómo no puedes estar motivado? Wendy. Eso es una tontería, en serio. ¿Podría ser vago? Paimon. Esta pereza debería ser algo muy normal. In. Así es. Un emoticón de cabeza de hongo reparable. Después de publicar el emoji, sentí que era bastante divertido. De hecho puedes publicar un emoticón como este. Se ve un poco graciosa. Eita. Algunas personas son demasiado vagas. Fueron expuestos dos veces. ¿No es esto pereza? Ruan Mei. Ejem, verte me recuerda al lirón que vi una vez. Eita de repente sonrió y preguntó al grupo, fingiendo estar sorprendida. Tiene tanto conocimiento que, naturalmente, sabe lo que va a decir Ruan Mei. Los dos simplemente cooperan. Torre Negra. ¿Qué es un lirón? Ruan Mei. Es una de las criaturas más perezosas que he visto en mi vida, más perezosa que un paramecio. Ruan Mei. Se duermen después de comer y mueren tan pronto como duermen. La mayoría de ellos duermen hasta morir. Ruan Mei. Creo que las personas que han sido nombradas dos veces deberían tener el talento de un lirón. Tarde o temprano morirán de pereza. Torre Negra. El curador Jin muestra sus grandes dientes blancos y se ríe del paquete de emoticones X10. Esto está lleno de ironía. Pedir flores. Mebius. Jaja. Un montón de pulgas. Velvet. Un grupo de plantón. Pequeñas pulgas. Plagas. Le gustan los lugares sucios. Fuyou los está regañando por sus cortas vidas. Por supuesto, estos métodos de decir malas palabras no son accesibles para otros. Eita. Está ansioso, está ansioso. Ruan Mei. ¿Eso es todo? Mebius. Un melón de invierno enano que no tiene clima. Mebius. Una sandía con patas. La expresión de Eita cambió. No hace falta decir de quién habla este melón de invierno. En comparación con Ruan Mei, puedes saber quién es más alto y quién más bajo de un vistazo. Eita. El perdedor que se comió el estiércol del corral. A comer y vamos emoticón. Mebius. Paquete de emoticonos de pistola con cabeza de panda. Anabi. Oh, todavía puedes hablar de gente así. He Shiaolun. Alto, muy alto. Esta es la primera vez que escucho a alguien maldecir así. Xin Zhao. Es realmente demasiado dañino hablar de personas así. 7 de marzo. ¿Cómo llegó esto a ser así? Xin. No vi ningún conflicto. Funina. ¿De qué estás hablando? Prometheus. Los niños con bajo coeficiente intelectual no pueden participar. Funina. ¿Qué dijiste? ¿A quién regañas? Soy tan inteligente, ¿cómo no podría entenderlo? Linkfeng miró el grupo de Chad que se volvía cada vez más intenso. Ciérralo en silencio. Esto es realmente aburrido. Esto puede hacer ruido. A Linkfeng no le importaba, de todos modos no lo podían encontrar aquí. Pensando en ello, Linkfeng se recostó en el regazo de Aponya. Recibe un masaje relajante, siéntete cómodo y deja todo lo demás a un lado. Ayúdame a presionar. Está bien, lo entiendo. Aponya extendió su mano y presionó la cabeza de Linkfeng. Linkfeng cerró los ojos cómodamente. Al mismo tiempo, en otro mundo. Qian Renxue observó detenidamente la misión y la situación del viaje en el tiempo. Estaba un poco decepcionada. Inesperadamente, su fantasía anterior se hizo añicos. Solo puedo salir a hacer más tareas y conocer a algunas personas en el futuro. Ella realmente necesita algunos asistentes capaces. Wendy miró al grupo de Chad un poco distraídamente. De ninguna manera, no es una broma que alguien tan poderoso como yo tenga que quedar expuesto. No, todas mis identidades quedarán expuestas. El cuero cabelludo de Wendy se sintió entumecido cuando pensó en los posibles problemas que podrían surgir en el futuro. Ah. No, ve a buscar al viejo ahora para evitar ser el centro de atención. Otto miró la explicación expuesta. ¿Significa esto que puede haber un futuro, un pasado? ¿Es esto una predicción o es algo que realmente sucedió? Otto estaba un poco inseguro. Lo que se expuso antes fue una experiencia de vida. El presente es un futuro posible. ¿Se puede entender como un mundo paralelo o es algo que sucederá? ¿Una advertencia para el futuro? Aunque Otto adivinó mucho. Pero después de todo, todavía tenemos que ver cómo se expone esto. Unos minutos más tarde. La cortina de luz expuesta en el cielo parpadeó. Personas de todo el mundo miran al cielo. Timbre. Comienza la exposición. Con. El propósito de esta exposición es darles un incentivo a los miembros del grupo. Aquellos que pueden estar en la lista de exposición también son miembros muy poderosos del grupo que no pueden ser retenidos por el barro. Aquellos quienes están expuestos también son recompensados. Utilice esto como advertencia para todos los miembros del grupo que miran. El primero. Pado Félix. El siguiente segundo. Una imagen de Pado, ahora vistiendo un genial uniforme de combate, apareció en el cielo. Tiene una placa cuidadosamente preparada por Eden. Esta es también la insignia que pertenece a Phyre Chaser Mott. Nombre. Pado Félix. Un niño de la calle que vive en Duiligt Street. Su sueño desde pequeño era tener suficiente comida y tomar una siesta. Entonces, comenzó la exposición del grupo de chat. El pasado que pudo haber existido. Pado Félix estuvo en Duiligt Street tan pronto como nació. Aquí se mezclan dragones y serpientes. Inicialmente sobrevivió gracias a la caridad de un asilo de ancianos muy cariñoso. Pado supo desde muy pequeño que no tenía patrocinador ni padres. Ella se lo pregunta de vez en cuando. Si tuviera padres, ¿no sería la vida igual? Eso es todo. Por supuesto, después de pensar en estas cosas de los 800, Pado se rió de ellas. Creo que la buena suerte es amiga de la risa. Has vivido con seguridad hasta la edad en la que puedes trabajar por tu cuenta, así que, ¿a qué le tienes miedo? Luego, Pado abandonó el asilo de ancianos reglamentado. Ella quería salir sola. El primer día que salió quería trabajar, pero la gente pensaba que era demasiado joven y no quería. Caminó por un día y regresó sola. Ella no la quería. Tuvo que ir al cubo de basura del callejón, aturdida. Sabía que si no tenía nada que comer tendría hambre, pero no quería volver a experimentar eso. No tenía dinero ni capacidad para ganar dinero. Ella no sabía qué hacer. Parecía que no había lugar para que ella sobreviviera en una ciudad tan grande, así que se agachó en silencio, abrazándose las piernas y mirando a su alrededor. Alicia quedó atónita por un momento al mirar esta escena. Pado es realmente lamentable. Debe ser especialmente incómodo si no comes lo suficiente. Mebius preguntó con complicidad. ¿Ella es huérfana? Me ya sintió. Lo he visto antes, este niño lo pasa mal. Mebius. Es así. 7 de marzo. ¿Qué está pasando con esta gente? ¿No pueden ayudarla cuando son jóvenes? Paimon. Así es. Es tan joven que ya tiene hambre. Heesh y Alun. Existe tal cosa. Pensé que todos eran los mejores entre la gente, pero no esperaba que murieran como niños sin hogar. Será peor que un huérfano, sin un lugar fijo donde vivir. Tampoco hay ninguna fuente de ingresos. La única manera de que un niño así pueda sobrevivir es mendigar o buscar comida por sí mismo. Zhao Xin. Yo también me equivoqué. Nunca pensé que una persona así pudiera alcanzar un nivel tan alto. Ningguang. Esto me recuerda el momento en que comencé desde cero. Ningguang en ese momento también era una niña pequeña vestida con harapos. Pero ahora se ha convertido en el merecido hombre más rico de Liyue. Paimon. ¿Eres una leyenda? Los dos no se pueden comparar, ¿verdad? Ying. Sí. Xiangling. Yo también lo creo. Kasumiga o Kashiyu. Inesperadamente, ella es así. Yukino si tayukino. Bueno, la vida es peor que la del resto de nosotros. El cielo lentamente se oscureció. La nuez de Pado Félix rodó y caminó hacia el bote de basura. Ella pareció oler la fragancia. Empezó a buscar comida, tenía mucha hambre. Inesperadamente, justo cuando apagó las cosas, varias figuras negras saltaron rápidamente. Esto sobresaltó a Pado, y cuando miró con atención se dio cuenta de que era un gato. Entonces Pado vio a estos pequeños saltar hábilmente al bote de basura. Luego, saca comida comestible del bote de basura. Pado miró las cosas que tenía en las manos y miró lo que había encontrado el gato. Ella arrojó con decisión las cosas que tenía en las manos. Se acercó al gatito. ¿Puedo comer tu comida? Si los gatitos pueden comerlo, es seguro. Yo también puedo comerlo. Si no lo dices, estás de acuerdo. Bajo el rasguño de los gatitos, Pado felizmente les arrebató la comida de las manos. Pado se frotó las manos alegremente y rápidamente se llevó la comida a la boca. Le dio un mordisco. El maestro Pado mostró una sonrisa feliz. Sabroso. Aunque es un poco menos, se siente muy bien no tener hambre. Después de eso, Pado se preocupó por un lugar donde dormir. Como alguien que puede mantenerse a sí misma, por supuesto que no irá a un asilo de ancianos. Ella debe vivir afuera. Ella era muy alegre y le encantaba reír, así que puso su mirada en el gato montés que acababa de compartir la comida. Ellos también tienen su propio lugar de descanso. Entonces yo también lo tengo. Entonces, siguió al gato para encontrar un lugar para dormir. Llegaron a un taller abandonado. Pado se quedó dormido junto al gato. Quizás tuvo mucha suerte. Esta gatita después de llevarse bien con ella durante unos días, a menudo saltaba sobre ella. No sabía cómo, así que aprendió a escalar paredes y a escalar paredes de noche. Encontrar apoyo en un espacio reducido y correr. Todas estas habilidades de los gatos fueron cuidadosamente estudiadas por Pado. Un año después, logró algo y pudo jugar al parkour en el tejado como un gato. Además, nadie ha podido atraparla. También envió mucha ayuda financiera a los niños del asilo de ancianos y pronto las fotos de su búsqueda se publicaron en Duiligt Street. Pero la mayoría de la gente la apoyó mucho. Es una ladrona que roba a los ricos y ayuda a los pobres. Durante una cosecha, Pado y más de diez gatos fueron rodeados por siete u ocho personas y lentamente fueron bloqueados en un callejón sin salida. Entrega tus cosas. De lo contrario, actuaremos. Ladrón, ¿cómo te atreves a robarle algo a un noble? Pero. Al segundo siguiente, el gato al lado de Pado rápidamente comenzó a trepar por la pared, la pateó dos veces y se escapó. Estos gatos han escapado, pero tú no puedes escapar, ¿verdad? Date prisa y captúralo. Este es un muro que tiene más de tres metros de altura. Al segundo siguiente, vieron a Pado saltar con flexibilidad. Saltó fácilmente a la pared. La gente que los perseguía abajo quedó estupefacta. Pado agitó las manos alegremente. No es necesario despedirlo, vámonos. He Shialum. Se ha logrado el poder mágico. Emoticono de sorpresa con cabeza de hongo. Shin Zhao. Impresionante. ¿Cómo puede volverse tan fuerte con solo aprender algunos movimientos de Mao Mao? Shin Zhao. ¿Por qué no puedo? Liu Chuan. Eres digno de ser un jefe. Después de estudiar de manera informal de esta manera, podrás responder cosas que otros no pueden hacer en su vida. 7 de marzo. Esto, ella es realmente poderosa. Torre negra. ¿Qué cosa más escandalosa? En realidad tuvo éxito. Ruan Mei. Esto es realmente asombroso. Yukinosita Arano. Emoticono de cabeza de hongo sorprendido. Yukinosita Yukino. Emoticono de cabeza de hongo sorprendido. Funina. Emoticono de cabeza de hongo sorprendido. Funina no podía entender. ¿Puede este gato parecido a un gato realmente volverse tan fuerte? Funina negó con la cabeza. Imposible. Absolutamente imposible. No se dio cuenta de que había algo tan bueno. Jingyuan. Este es realmente un mago de las artes marciales. Yanqing. Impresionante. Anabi. Esto es increíble. Nunca pensé que se pudiera aprender de los animales para volverse más fuerte. Anabi. El emoticón de la cabeza de hongo tocándose la barbilla con sorpresa. Mira la sorpresa de otras personas o las palabras de elogio. Patopilis de repente se sintió un poco orgullosa. Este es el verdadero 3, 8, una habilidad magnífica que aprendí y practiqué diligentemente con Mao Mao. Otros no tienen su increíble talento, pero no pueden aprenderlo. Después de que la vida de Patopilis se estabilizó. Quería volver otra vez al sanatorio. Sin embargo, Padu, que está acostumbrado a la libertad, rechaza las reglas y regulaciones del interior. Luego, apenas un día después de mudarme, me echaron al día siguiente. Después de eso, no tuvo más remedio que empezar a hacerse un hombre poco a poco. Quiere ser una ladrona justa que haga justicia aquí. Mientras pagues, te conseguiré lo que quieras. Definitivamente obtendremos los productos que quiere el jefe. Un precio, productos genuinos. Los niños y los ancianos no se dejan engañar. Pado empezó a prosperar en Duiligt Street. Sin embargo, lo extraño es que nunca la han atrapado. Además, la persona robada no llamó a la policía. Incluso si viniera la policía, sería un arresto simbólico. Pado, luego se fue. Siguió haciendo cosas pequeñas, pero no había señales de Pado en las grandes. Aunque la buscaban, todavía estaba activa en Dusk Street. Pado Félix simplemente registró sus experiencias de vida. ¿Cómo tener buena suerte? Esto es lo que descubrí cuando descubrí que tengo mala suerte. Mire a su alrededor y tendrá la garantía de encontrar un tesoro. Jehe Shiaolun. ¿Qué, cómo podría existir tal cosa? Jehe Shiaolun rápidamente lo miró con atención. ¡Qué ganancia tan inesperada! La fuente de buena suerte de Pado Félix. Regla 1. Mantén la cabeza gacha al caminar, así definitivamente podrás recoger dinero. Artículo 2. Al pasar por una máquina expendedora, agáchate y echa un vistazo. Debe haber monedas que cayeron accidentalmente. Artículo 3. Sigue a los gatos más a menudo y siempre encontrarás cosas buenas. Artículo 18. Al tomar cosas ajenas, debes saber buscar la verdad en los hechos, sopesarte y admitir con decisión tus errores cuando te descubran. Esto puede reducir el 99% de los problemas. Después de que todos lo leyeron, se quedaron sin palabras. ¿Qué es esto? ¿Cómo tener buena suerte? ¿No es esta una regla general muy normal? Gracias. Hermana Pado, ¿así es como obtienes beneficios? Kevin. Oye, esto es realmente lo que haría Pado. Alicia. ¿Sabes que esto es útil? ¿Puedo probarlo también? 7 de marzo. ¿Así es como podemos tener buena suerte? Es un poco infantil, ¿verdad? Shin. Vayamos a la máquina expendedora y veamos si se cayó alguna moneda. 7 de marzo. ¿De verdad vas a ir? Black Tower. Realmente, es un interesante disco de 13. Jeje. Es cierto que otras personas no pueden entenderlo. Después de todo, este tipo de cosas deberían dejarse en manos de personas experimentadas. Por ejemplo. Quinque. Vio el poder de esta nota de un vistazo. Este es un maestro que es más poderoso que ella en la pesca. Aún no me han atrapado, pero todavía puedo deambular por ese lugar como este. Esto es realmente demasiado fuerte. De esta forma, mis habilidades de pesca han mejorado. Fushuan. ¿Cómo se siente esto? Parece un poco familiar. Quinque. ¿Hay alguno? Esta es una manera de conseguir buena suerte. ¿Quieres probarlo, Taibu-sama? Fushuan. Aburrido. Tingyun. ¿Quién intentaría este tipo de cosas? La escena cambia. Pado reunió todos sus tesoros. Simplemente póngalo en una caja grande. Esta es mi primera comida enlatada con mi gato. Esta es la madera que usé después de mi primera caída. Y este soy yo, la ropa que me puse. Esta es la primera vez que compré. Lo compré con dinero y lo bebí de una deliciosa botella de bebida. Esta es una foto mía cuando me buscaban. El cuadro es tan hermoso que me salvó de tomar fotografías. Pado limpió con cuidado las fotos suyas buscadas y las apreció mucho. Sintió que debería ser bastante guapa. Después de encontrar un lugar secreto para enterrar estas cosas, se fue a tomar una siesta tranquilamente. Su vida es muy simple. Simplemente come algo por la mañana, toma una siesta al sol al mediodía y luego duerme como un gato. Vive una vida muy pacífica sin ideales elevados. El cielo se está cayendo y todavía hay gente alta sosteniéndolo. Yo, una persona común y corriente, no puedo hacer mucho para ayudar. Simplemente vive una buena vida. La pantalla giró. El pasado que pudo haber existido. Pado Félix estaba confundido en la realidad. El pasado que pudo haber existido. ¿Qué significa? ¿No está arreglado su pasado? Después de abrazar el regazo de Linkfen, se fue sin incidentes. Miró su exposición con curiosidad. Poco a poco, Paduo también notó algo inusual. Parecía que nunca había experimentado esto en el pasado. ¿Qué está sucediendo? Recordó que fue tocada por el viento espiritual antes de entrar en Fire Chasing Moth. Más tarde, lo aceptó como su hermano menor y chico de los recados. En la pantalla expuesta. Cuando entró por primera vez en Fire Chaser Moth, habló seriamente sobre la compra de productos con los miembros de Fire Chaser Moth. ¿Lo que está sucediendo? Soy un experto, dime qué hacer. El personal de Fire Chaser es el responsable de los voluntarios para la cirugía de supertransformación. ¿Viniste aquí voluntariamente? Desde que te ofreciste como voluntario para la cirugía de supertransformación, naturalmente conoces los peligros aquí. Paduo asintió seriamente. Por supuesto. Soy un experto, conozco las reglas aquí. Sé las cosas, hay riesgos, pero no te preocupes, tengo buenas habilidades, te garantizo que no habrá problemas. Entiendo las reglas de esta industria. Si apareces con algo, es posible que te descubran. Tengo un canal secreto, así que, por supuesto, no me descubrirán. El personal de Fire Chaser Moth dijo seriamente. Después de completar esta votación, no tendrás que preocuparte por la comida y la ropa en este apocalipsis. La operación fue exitosa y se convirtió en un guerrero de fusión, convirtiéndose en una mejor persona que nadie. ¿Sí? Entonces, esta votación es realmente arriesgada. El personal de Fire Chaser Moth asintió seriamente. Es muy arriesgado, pero los beneficios son proporcionales a los riesgos. Paduo asintió con profunda comprensión. Está bien, lo hice, esta votación. El personal de Fire Chaser Moth sacó el contrato. Firma aquí. Paduo quedó atónito por un momento, luego rápidamente mostró una mirada de sorpresa. Ella levantó el pulgar. En realidad existe un contrato que es bastante riguroso. El personal de Fire Chaser Moth volvió a decir seriamente. Por supuesto, queremos mantenerte a salvo. Oh. Paduo mostró una expresión de sorpresa. Esta fue la primera vez que escuchó que existía protección personal para reponer bienes. Esta vez encontró la organización. Además, parecía que cometían crímenes en grupo. Esto es realmente asombroso. ¿Puedo unirme a ustedes? Quiero abrazar mis muslos. Quiero organizarme. El personal de Fire Chaser tosió levemente. Ejem. Por supuesto, mientras esto tenga éxito, serás uno de nosotros. Si tienes éxito, serás un guerrero de fusión que todos admiran. Vamos, hemos hecho esto. Anavi. ¿Es este el legendario chat entre servidores? Es tan interesante que incluso cometen crímenes en una pandilla. Ja ja ja. Anavi. Efectivamente, mientras estas cosas se unan, la diversión será infinita. Anavi. Si quieres reírte de mí, hereda el paquete de emoticones de mi propiedad. 7 de marzo. ¿Quiero saber cómo se comunican de manera efectiva? Estrella. Ojos redondos, paquete de emoticones con un gran signo de interrogación. Nacida. Inesperadamente, no tengo idea de cómo llegaron a cooperar. Zongli. Esto es realmente increíble. Ja ja. Qué talento, te necesitamos felizmente. Arroba Padofelis. Ajá. Ven y emprende mi destino pequeña, tienes un gran potencial. Ajá. Tu escenario es todo el mar de estrellas. He Shiaolung. Está bien. 666. Xin Zhao. De hecho es un europeo. Solo prepárate y alguien te inculcará décadas de habilidades mágicas. Fushuan. No entiendo, esto es solo una tontería. Padofelis. Gungun, no me importa. Al mismo tiempo, Alicia miró la expresión emocionada de Pado dentro de la cortina de luz. Ella no recordaba que hubiera ocurrido nada parecido. Sin embargo, es muy divertido. Es fácil que Pado se deje engañar. Kiana miró a Pado, que era tan estúpido y moralista. También se rió de. Qué estupidez hacerlo sin saber lo que está pasando. Si fuera yo, definitivamente podría notar la diferencia. Al escuchar las audaces palabras de Kiana, no sabían si Kiana se enteraría. Pero no estaban seguros de que ella fuera más inteligente que Pado. Estaban tomando el sol en el tejado. Pado. Ella se sentó rápidamente. ¿Cómo va esto? No creo haber experimentado algo como esto, ¿verdad? Mi jefe me pidió que me convirtiera en un guerrero de fusión y tuve la suerte de lograrlo en el primer intento. ¿Cómo podría ser por la compra de bienes? Pado frunció el ceño. Esto no es algo que ella haya experimentado. Maldita sea, es ficticio. Lingfen también se sentó en el regazo de Aponya. También se dio cuenta de que esto no parece ser algo que Pado haya experimentado. Puede que exista el pasado. Esta escena parece ser una experiencia original que él no afectó. Pado, recuerdo que ella estuvo a tu lado tan pronto como se unió. No sé cómo hacer ninguna cirugía estética por mi cuenta. Lingfen asintió. De hecho, este es el caso, pero este puede ser su propio desarrollo después de no conocerme. Mei ya ha demostrado que existen mundos paralelos y Sue también puede observar a la otra parte. La investigación sobre este aspecto también se hizo pública en Fire Chasing Mode, y todo el mundo lo sabe. Aponya también rápidamente pensó que esto podría deberse a que no hay viento. No hay ningún problema en el mundo paralelo que existió en el pasado llamado Padofélix. Todavía hay algo de esperanza que le deparará el futuro a Padu. El personal llevó a Padu a la mesa de operaciones. ¿Qué está pasando? ¿No vino de Alibaba? ¿Por qué estoy mintiendo sobre esto? Se acercó una mujer que llevaba una máscara con pupilas verticales, como ojos de serpiente. De repente se acercó y le dio una oportunidad a Padofélix. Pado sintió que su cuerpo perdía el conocimiento en un instante. La mujer de repente le dijo a Paduo. ¿Crees que mientras ganes esta apuesta no tendrás nada de qué preocuparte en el futuro? Pado asintió. Bueno, más o menos. Eres muy valiente. La gente aquí es muy amable, quiero confirmarlo nuevamente. Después de terminar este trabajo, debes unirte a ellos. Padu asintió. Posteriormente perdió el conocimiento. Cuando despertó de nuevo, se encontró acostada en la cama del hospital. Ella no supo lo que pasó. Pero puedo oírlo. El sonido de alguien hablando. Parece decir. Ella es muy buena. No hubo reacción de rechazo y la adaptabilidad fue genial. No pasará mucho tiempo hasta que ella despierte. Es más, la operación fue todo un éxito. Pado rápidamente se sentó y luego supo que se había convertido en un guerrero de fusión. Sin embargo, ella simplemente durmió y recibió una inyección. ¿Cómo se convirtió en un guerrero de fusión? Quería irse de aquí, pero la gente de arriba no la dejaba ir. Y debe quedarse aquí. Incluso se descubrió el hecho de que fingió hacerse pasar por un voluntario anterior. Casi tuvo que encontrar un trabajo en Fire Emote. Finalmente, trabajó con éxito como miembro de un equipo de logística especial. A diferencia de otros poderosos guerreros de fusión, ella va al frente para matar enemigos después de fusionarse con el factor supermutable. Porque su fuerza no ha aumentado mucho, y esto se demostró cuando puso a prueba su fuerza. Cuando se trata de logística. Padofélix era despreciada por sus colegas. Los otros guerreros de fusión han ido al campo de batalla para matar al enemigo, entonces, ¿por qué le da tanta vergüenza estar aquí? Escuché que está muy débil. Sería un desperdicio de recursos médicos operarla. ¿Qué desperdicio? No queremos gente así en nuestro departamento de logística. Después de que Padofélix escuchó estas palabras, ella simplemente sonrió. Ella era muy fuerte en su corazón y no le importaban estas palabras. Aquí comenzó a conocer activamente nuevos amigos. Hay mucha gente y todos se persiguen unos a otros. Después de quedarse aquí por un tiempo, tuvo la oportunidad de regresar a Duiligt Street. Pero era extraño que los gatos de aquí no quisieran estar con las personas que ella conocía antes. Asimismo, la evitaban. Patropilis volvió con cosas buenas. Recordó que al hombre alto le gustaban las donas y que al gato naranja le gustaba comer filetes de pescado seco, pero todos se mantenían alejados de ella. Lejos. Pado se sintió un poco perdido, pero aún así les dio las cosas. Después de enterrar algunas cosas nuevamente, Pado abandonó sólo el lugar donde una vez vivió. Quizás mi buena suerte ya no esté aquí, sino en la polilla que persigue el fuego. Adiós, a todos. He estado luchando durante mucho tiempo para volver esta vez. Puede que sea difícil en el futuro. De vuelta detrás del Fear Chaser. Parecían haber encontrado un lugar donde podría aparecer el Erscher. Luego, también fue su gente de logística. Una vez más entró al campo de batalla con la nueva amiga que quería. Nuevos soldados entran al campo de batalla, enfrentándose a un dilema de vida o muerte. El escenario cambia. Pado Félix se despierta en la cama. Miró el techo desconocido y olió el olor a desinfectante. Sabía que esto era un hospital. Después de sentarse, miró a su alrededor. No hay nadie aquí. No sabía cómo se desmayó, pero podría haber sido atacada accidentalmente. Sin embargo, tuve la suerte de despertarme. Mirándola ahora, me di cuenta de que habían pasado varios días. Ella se fue y apareció gritando, su voz se escuchó en los pasillos. ¿Nadie? Imposible. Esta es la base trasera para lidiar con Onkai. Salió rápidamente, pero por mucho que gritó, no había nadie. Parecía que todos en la base se evaporaron en un instante. Ninguno de sus amigos estaba allí y sabía que algo andaba mal aunque tardó en reaccionar. No, Kevin es tan fuerte y la hermana Eileen está aquí, no pasará nada. May es tan poderosa que no le pasará nada. Abrió la puerta presa del pánico. Al ver la escena frente a ella, su cuerpo se congeló. En una extraña barrera, vio a sus antiguos camaradas. Ahora eran como marionetas, tiradas por hilos en su interior. Baile. Mientras bailaba, le hizo muecas. ¿Cómo pudo pasar esto? Obviamente son muy fuertes. En ese momento, algo pareció explotar. La visión de Pado se oscureció y se desmayó en el acto. No sé cuánto tiempo tomó. Pado se despertó de nuevo y miró el techo familiar. También olió el olor acre del desinfectante. El olor. Ella se sentó de repente. Miró a su alrededor y encontró a un extraño acostado a su lado. Rápidamente se levantó de la cama y vio a alguien, pero estaba muy vacía. Efectivamente, lo que acaba de pasar fue un sueño y estaba confundido mientras dormía. Ella felizmente preguntó por sus compañeros de armas. ¿A dónde van? El guerrero muerto viviente negó con la cabeza. No, ¿no pueden volver? Ah. Nunca volverán. Ganamos, pero muchos. No pueden oír. El soldado sacudió la cabeza y se fue. Pado se quedó allí sin comprender. Ella no creía que esto pudiera ser una broma o algo así por su parte, y los encontraría. Sale corriendo por la puerta y va a donde les gusta ir a sus compañeros de equipo. Lo encontré vacío y no había nadie dentro. Finalmente escuchó a alguien decir que reclamaría los cuerpos, los ayudaría a enterrarlos y construiría lápidas. Pado Félix quedó atónico. Ella dudó en el lugar durante mucho tiempo antes de caminar lentamente hacia la pila de cadáveres. En su enredo, se vio a sí misma y a los muchos nuevos camaradas que conoció. Se tumbaron tranquilamente y durmieron en esta tierra. Pado conoce mucha gente y le gusta hacer amigos. Porque puedo compartir mi buena suerte con ellos. Pero parece que no sirve de nada. En la pila de cadáveres, todavía veía a la mayoría de sus amigos. Con la ayuda de otros, Pado los enterró. Ella fue a buscar información. Al saber que cayó al suelo, sufrió problemas físicos y afortunadamente escapó del undécimo colapso. El que vence la ley de la moderación. Cuando escapó, Pado no podía estar feliz. Parecía haber perdido algo más importante. La supervivencia parece ser algo vergonzoso. Si pudiera estar en el campo de batalla, tal vez, esto no sucedería. Soy muy bueno escapando y puedo salvar a varias personas. Yo. Pado feliz se vio a Ua deambulando por la puerta. Pado corrió felizmente y agarró la mano de Ua. Ua, es genial que no haya pasado nada. Yo también pensé que tú. Lo siento, lo siento, soy tan estúpida. Ua, eres tan increíble. ¿Cómo puede ser posible? Yo, Cosmo y tú formamos un equipo juntos. Cuando vamos en un misión, sé que eres el más fuerte. Ua miró a Pado feliz dubitativo. ¿Quién eres? Ua, tú. Al segundo siguiente, Pado feliz se vio los ojos dudosos de Ua. Pado feliz no pudo soportarlo más y sus ojos brillaron con un brillo cristalino. Las lágrimas cayeron silenciosamente. Pado feliz se bajó la cabeza y Ua pareció sentir algo y tocó seriamente la cabeza de Padua. Tú, me pareces familiar, y mi sentimiento me dice que puedo confiar en ti. Padopilis apretó los dientes con fuerza. H-M-M, Ua. Parece ser mi persona importante. ¿Cómo te llamas? Las lágrimas de Pado parecían caer con más frecuencia. Pado feliz. Está bien, mi nombre es, Ua, encantado de conocerte Pado feliz. De Dezao. Ua extendió su mano, y Pado también extendió su mano, y los dos se dieron la mano. En ese momento, Su, vestido con una bata blanca, se acercó rápidamente. Ua, todavía necesitas entrenamiento de rehabilitación. Vuelve rápidamente a la habitación. Pero en el mismo lugar solo quedó Pado. Etcétera. Su, esto es lo que pasó. Su se detuvo. Él suspiró. Ua ganó la oportunidad en el momento más crítico y nos permitió ganar esta vez. Al mismo tiempo, también pagamos un alto precio. Contándote a ti, solo quedan trece guerreros de fusión. Kianjie todavía está inconsciente, Ua ha perdido la mayor parte de su memoria y casi todos los soldados en la línea del frente han muerto. Pero, todavía tenemos, esperanza. Su tomó a Ua y se fue. Solo quedó Pado, solo. Enojado. Pado Pilis. Miró al pasado. Ella seguía negando con la cabeza. Mal. ¿Cómo podría ser esto así? Obviamente estaba en manos del jefe Lingfen y podía manejarlo fácilmente. Nunca ha sucedido nada como esto. No perdió Ua la memoria. Esto es falso. Esto sucederá pronto. Fu, que todavía trabajaba en Tianming, vio esta situación y frunció el ceño. ¿Qué es la amnesia? Parece que ella nunca ha experimentado esto. Esto es lo que está jugando. Su también parecía confundido en este momento. ¿Qué significa? Parece que nunca ha recibido a Ua, que ha perdido la memoria. Además, su batalla fue realmente tan brutal. Básicamente, tan pronto como el líder actúa, no les pasará nada. Porque no hay nada que el líder no pueda solucionar con una mano. Pero espera. Parece que nunca se ha dado cuenta de que el líder no ha aparecido en esta exposición. Todos los que aparecieron eran de Padofelis. Este es su espectáculo unipersonal. ¿Cómo va esto? Otros también son conscientes de este problema. Grupo de chat. Fushuan. Es extraño, esa persona a la que le gusta aparecer en los recuerdos de otras personas, ¿por qué no aparece esta vez? 7 de marzo. ¿Sí? De lo contrario, tal tragedia no habría ocurrido. Torre Negra. Esa barrera, ¿no la has visto antes? Torre Negra. Recuerdo que cuando estaba a punto de terminar, esa persona de Lingfen apareció de repente y lo resolvió de manera simple. Torre Negra. Hay algo mal en este asunto. Fushuan. Yo también lo siento. Liderkin. Bueno, eso parece. A la gente le cuesta aceptar algo así. Funina. Se siente mal. Ya es Shency. Siento lo mismo, pero me siento un poco incómodo cuando lo miro. Mei observó la discusión de todos. Ella pensó por un momento y dijo seriamente. Este asunto debe explicarse adecuadamente. Finalmente, reveló sus especulaciones sobre el mundo paralelo. Consideremos los posibles resultados de las diversas elecciones realizadas por Padofélix como un mundo posible. 010. Todo eso tiene sentido. Padofélix se rascó la cabeza. ¿Es este otro mundo sin jefe? Eso es todo, ¿cómo será? Después de ver esta explicación, Kudo Yusaku se echó a reír. Mundo paralelo. ¿Qué tipo de escenario de ciencia ficción es este? Esto es simplemente una excusa muy inteligente. Porque nadie sabe si el mundo paralelo es verdadero o falso, por lo que nadie puede probarlo. Lo que esta persona dijo es verdadero o falso, pero todos solo necesitan una explicación que les haga pensar que es razonable. Por eso digo esto. Kudo Yusaku pensó seriamente, ¿qué esconden? Cada acción tiene un propósito. Él no lo cree. Estas personas no tienen ningún propósito al explicarlo sin ningún motivo. Sin saberlo, puedo descubrir su gran secreto. Esto es lo que no quieren aceptar, y... Kudo Yusaku rápidamente se pone a trabajar. Debe encontrarlo. Puede que haya habido un pasado de... La pantalla cambia. Sally completa tareas de vez en cuando. Por supuesto, también visitará a sus compañeros que murieron en el pasado. Hasta que un día, una niña de largo cabello rosado y orejas de elfo se acercó a mí. Hola pequeño Pado, tengo algo que preguntarte. Padopilis se sentó rápidamente. Hermana Aili, ¿qué quieres que hagamos? Alicia dijo seriamente. Ven y conviértete en miembro de Yingjie. ¿Eh? La Padopilis es consciente de sí misma. Hermana Aili, deja de bromear, ¿cómo puede alguien como nosotros convertirse en Yingjie? Somos solo un chico de los recados como mucho, y no tengo mucho poder de combate. Seré un lastre para ti cuando vayamos al campo de batalla principal. Alicia miró a Pado seriamente. Alicia no te juzgará mal, Pado es muy valiente, eso lo sé. Pado bajó la cabeza. Pero, ¿realmente no hice nada, por qué debería convertirme en Yingjie? Mucha gente me menosprecia, escuché todo lo que dijeron. Alicia dijo seriamente. Por lo tanto, deberías convertirte en Yingjie e impresionarlos. Cree en los ojos de Alicia, definitivamente podrás hacerlo. Paduo se llamaba confusamente Yingjie. La escena cambió. Por el asunto de Paduo, comenzó una reunión seria. En una reunión para hablar sobre Yingjie. Paduo se sentó al final. También se vio afectada por la voz racional y sin emociones de Mei. Cosmo puede convertirse en Yingjie, no tengo nada que decir. Sin embargo, Pado feliz, ahora ni siquiera tiene la capacidad de completar la tarea por sí sola. Simplemente no es competente. ¿Qué es Yingjie? Es la esperanza de una polilla que persigue el fuego. Son el grupo de personas más poderoso e inteligente que lucha contra Onkai Impact. Ellos llevan la esperanza de la humanidad. Ellos cargan con el futuro de la humanidad. Puede cualquiera asumir esta enorme responsabilidad. Pado feliz, ¿cómo encaja ella? Yingjie. No se puede decir eso, Pado tiene potencial. Quizás no ahora, pero lo será todos los días en el futuro. Kevin. Pero Onkai no me dará tiempo. Cosmo. Pado, está bien. Alicia aplaudió y dijo seriamente. Si Pado puede hacerlo, ella definitivamente puede hacerlo. Después, la reunión terminó infeliz. Pado feliz sabía que definitivamente resultaría así. Aunque se le negó, ella no estaba muy dispuesta. Pero el hecho es que ella es realmente débil en Fear Chaser Moth. Comparada con Kevin y los demás, ella es simplemente una persona común y corriente. Además, ella no tiene intención de convertirse en Yingjie. Ella solo quería tener el estómago lleno y tomar el sol. Vive esta vida muy simple. Solo un tonto arriesgaría su vida. El cielo se cae y un hombre alto lo sostiene. La escena cambia. Pado feliz se arrodilló frente a una lápida con expresión dolorosa. Dice. Uno de los trece héroes de la polilla perseguidora del fuego, la tumba de Sakura. La lápida está debajo del cerezo. Y la otra parte está bajo las manos del corruptor muerto. Hermana Ying. Realmente no estoy dispuesta. Si hubiera estado en la base en ese momento, ese tipo de cosas no habrían sucedido. Belle, ella no moriría. Pado cubrió su corazón. Durante este periodo de tiempo, recordó muchas cosas. Parecía que todo lo que quedaba era el recuerdo de ella y su grupo de amigos, Fire Chasing Moth. ¿Y si ella estuviera viva en ese momento? No es así. Soy el mejor forzando cerraduras y ella puede entrar donde quiera que esté. Es fácil hacer que la gente escape. En ese momento, podré rescatar a la hermana de Sakura, Suzu. Sakura no sería controlada por Erscher debido a su hermana, por lo que no tendría que morir. Quizás todos dejarían de pelear. Si existía la posibilidad de que pudieran derrotar a Honkai. Pado respiró hondo. Cerró los ojos. La hermana Aili no tuvo que irse para todos. Solo quedaban 10 personas entre los 13 y Yingjie. Sabía que por mucho que dijera, la otra parte no le respondería. Recogió algunas flores de cerezo para Sakura, dejó algunos regalos y se fue. ¿Eh? En ese mundo, ¿estoy muerto? Después del duodécimo brote de Honkai Kaisa, mi hermana también murió. Sakura pensó seriamente. Sin embargo, en este mundo, su hermana, al igual que ella, se convirtió en una guerrera de fusión. Ella vive muy segura hasta ahora. En cuanto a los Eroscher, parece que todavía no les han hecho sentir una sensación de opresión insuperable. Realmente no hay ningún líder en ese mundo, por lo que se vuelve así. Y Ling, que estaba haciendo flores de cerezo en casa. También estaba muy confundida cuando vio la exposición de Paduo. Estaba bien, ¿por qué morí? Hermana Paduo. Efectivamente, este era su destino original. Pero ahora las cosas han cambiado y me siento un poco orgulloso de lo que estoy haciendo. Lingfen sintió la mano frotando su rostro. Se sentía muy cómodo por dentro. Es genial haber trabajado duro para salvar a mi esposa. La pantalla sigue girando. Frente a una lápida. Una flor de cristal púrpura surgió del suelo y floreció sola. Patopilis vino aquí, se arrodilló y miró las flores de cristal. Hermana Aili, realmente te extraño, te extraño mucho. Escuchando tus palabras, me he convertido en un héroe calificado. Cuando la hermana Aili vino a verme y me pidió que me convirtiera en yinjie, siempre me pregunté si había encontrado a la persona equivocada. Patopilis se secó los ojos para secarse las lágrimas. Aunque a menudo digo. Cuanto más desesperado estés, más debes permanecer optimista. Cuanto más hayas perdido a personas importantes, más deberías vivir con ellas. Pero ahora lo sé, es difícil, y parece que no puedo hacerlo. Después de todo, soy una persona común y corriente. Sin embargo, todavía no estoy dispuesta a aceptarlo. Patopilis apretó los puños. Este sentimiento. Esto es realmente, peor que la muerte. Entonces, después de que termine mi trabajo aquí, debería ir a verte pronto. En ese momento, todavía quiero escuchar con atención y escuchar los elogios de la hermana Aili hacia mí. Ella iba a hacer lo que debería hacer una yinjie. Después de eso, su viaje llegó al final y es posible que haya conocido a la gente de allí. Ella lo sabía, también lo sabe muy bien. Pero nadie es más apto para hacerlo que ella. Como miembro de los trece yinjie, no puede perder el rostro de yinjie en este mundo que está a punto de ser destruido. Sin embargo, no queda nada debajo de la lápida. Parece que nadie ha visitado la lápida en la arena amarilla. Ah. ¿Qué? Ya no lo tengo. No debería ser así. Para una chica encantadora como yo, ¿por qué el líder no viene a salvarme cuando estoy en peligro? Esto no está bien. No tiene absolutamente ningún sentido. Alicia frunció el ceño y pensó. Es una chica tan hermosa y no ha salvado al mundo. Este no es el tratamiento que debería tener un papel secundario. Ella es la protagonista. Fuegos artificiales. Arroba Sakura. Arroba. ¿No están ustedes dos muertos? Anabi. ¿Por qué siguen fingiendo ser un cadáver? Un poco. 6. Sakura. ¿De qué estás hablando? El doctor Mei ya lo ha explicado. Si no entiendes, no hables. Alicia. Ejem. 7 de marzo. Es muy complicado. ¿Es esto verdadero o falso? Shin. No puedo entender tu explicación. Por cierto, ¿sois humanos o fantasmas? Hugo. ¿Para ti, qué diablos es esto? No salgas a asustar a la gente. Hakrau. Si es una conspiración, por favor ven a verme y acepta la investigación. Fushuan. Así es. La división de los 10 reyes es la más adecuada para manejar este tipo de cosas. Son profesionales. Utao. Creo que soy más adecuado. Nuestro salón del renacimiento también se ocupa de los fallecidos. Utao. ¿Quieres uno? La transmisión en vivo es increíble. Sakura. No, soy muy buena. Alicia. Yo también soy muy buena, puedo saltar y saltar. Mientras otros discuten. Otro empezó a pensar seriamente. Después de leerlo, estuvo seguro de que ese Pado Feliz no estaba en este mundo. El pasado de Pado. Aunque existen algunas diferencias, la experiencia inicial es la misma. Simplemente no han conocido al líder del que hablaron. Esta es la clave. Sin él, tal vez solo unos pocos de los 13 yinji sobrevivirían ahora. Solo adivina. Oto tenía la respuesta. Realmente es alguien que puede volar con él a voluntad. Cuando se trata de uno mismo, ese es también el futuro posible y el pasado posible. ¿Es lo mismo? Oto lo estaba esperando. Puede que haya habido un pasado en esta hermosa luna. Pado miró la tierra detrás de él. Un planeta azul, muy hermoso. Hace mucho frío aquí. Nuestra casa realmente quedó atrás ahora. De repente, la voz de Kevin salió del auricular de Pado. Pado. Hum. En media hora, comienza. Está bien, lo sé. La llamada terminó. Pado encontró rápidamente un lugar secreto. Levantó su pala y comenzó a cavar rápidamente. Puso muchos de sus tesoros en una caja especial. Luego los enterró en el hoyo recién cavado. Sin embargo, todavía se mostraba un poco reacia leerlo por última vez. Esta es la insignia del equipo que me dio la hermana Aili. Ella dijo que solo hay 13. Esta es la joya que me dio la hermana Eden. La hermana Eden tiene muchas de estas cosas. Esta es la extraña pastilla blanca que me dio el Dr. Mebius. No me atrevo a tomarlo porque me siento mal. Este es el dulce que amaba la hermana Aili cuando estaba viva, y este es el retrato que me dio la hermana Gracie. Estos son sus tesoros más preciados y preciados. Finalmente cerró la caja y la enterró en la luna. Realmente espero que alguien descubra estas cosas en el futuro. Quizás se pregunten por qué alguien guardaría estas cosas aquí. La respiración de Padua era rápida y sus manos cubiertas de tierra temblaban. Pero aún así me fui de aquí. Regresó a su base en la luna. Kevin le preguntó. Padua, ¿estás realmente listo? Esta es una decisión fatal. Weilwe, Cosmo, Eden, Hua, Qianji y otras personas que aún estaban vivas la miraron. Esperaban con ansias la respuesta de Padua, pero no querían escuchar la respuesta afirmativa de Padua. Estaban tan en conflicto. Padua dijo seriamente. Verás, nuestra suerte no siempre es buena. Estaré bien, y lo que Prometeo calculó puede no ser exacto. Si me convierto en la puerta a la llegada final, es posible que no muera. Pero ese tipo de cosas, Kevin no puede soportarlo. Pado de repente sonrió aliviado. Créanme, tengo mucha suerte y soy muy bueno escapando, y esto lo debo hacer yo. Pequeño Padu. Padopillis. May bajó la cabeza. Padopelis, estás bien hecho. Te pido disculpas sinceramente. Tienes la capacidad de convertirte en un héroe. Los demás bajaron la cabeza uno por uno. Observaron la expresión seria de Paduo, y de sus labios salieron palabras de aliento y consuelo. Todo se convirtió en un silencio silencioso. No sabían cómo consolar a una persona que estaba a punto de morir. El ambiente estaba oscuro. Se quedó en silencio. Siete de marzo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está a punto de morir? ¿No quiere pelear? Shin. La batalla aún no ha comenzado, ¿qué vamos a hacer? Kelly. Kelly no quiere verlo más. Lo que Kelly quiere ver es una victoria completa, no un final como este. Sambo. Oye, no puedo reírme de este tipo de cosas. Fuegos artificiales. Kekin. ¿No sigue siendo el mismo que el de Kevin antes? Parece que voy a meterme los ojos otra vez. Arataki Jidou. ¿Eh? ¿No es una gran victoria? ¿Por qué sucede esto otra vez? Torre Negra. Conviértete en una puerta. ¿Será que significa lo que se explica en el libro? Black Tomer lo miró y tomó nota de la apariencia del Erscher. Si es realmente lo que ella piensa. Entonces este pado supo que iba a morir. Prometeo. Sí, debería ser la puerta que lleve al final. La radiación de energía honka y producida por esta puerta es suficiente para matar a cualquier guerrero de fusión. Prometeo. Porque de un solo golpe se puede destruir todo el planeta, así como todas las civilizaciones que alguna vez han existido en él. Pidiendo flores. Prometeo. Al final, es muy poderoso. Torre Negra. Entonces, pado en este mundo está destinado a recibir una misión donde morirá el 100% del tiempo. Torre Negra. Aunque sabía que moriría, aún así lo hizo. Prometeus. Sí, porque este tipo de plan apareció afuera cuando nos enfrentamos al final, pero somos lo suficientemente fuertes como para eliminar directamente este plan. Ruan Mei. ¿Fuerte? Pero si es un mundo paralelo, entonces tu poder de combate está básicamente al mismo nivel, ¿verdad? Alicia. ¿Es esto necesario? Por supuesto que hay un líder aquí. Mei. De hecho, esta es la diferencia entre el mundo paralelo y el nuestro. Su. Es así de simple. Padofelis. El jefe es el más fuerte, puede pisar cualquier impacto onkai. Kianjie. De hecho, tiene dos pinceles. Torre Negra. Paquete de emoticones confundidos del viejo del metro. 0-0. Ruan Mei. Emoticones confundidos del viejo del metro. Los dos no entendieron mucho. ¿Cuál es el punto de? En mundos paralelos, donde viven las mismas personas, suceden más o menos las mismas cosas. Es solo que en momentos críticos, algunas personas sobreviven y otras mueren. Es imposible que un bando tenga un límite máximo de poder de combate. Por otro lado, esa persona no existe en absoluto. ¿Cómo se llama esto un mundo paralelo? Aunque sea un poco mejor. Blacktower cree que qué pasaría en este mundo sin su líder. Este tipo de suposición es la más correcta. Después de todo, un nativo fuerte, nacido y criado, no romperá el techo de ese lugar. Al igual que las limitaciones de la cognición y el conocimiento. Cuanto menos sabe la gente, más increíbles piensan que son. Ruan Mei, sospecho que Lindfen no es de esa época ni de ese planeta. Ruan Mei asintió seriamente. En realidad, también tengo esta duda, pero aún no estoy seguro. Está bien, no importa de dónde sea, sabremos más al respecto más adelante, cuando esté expuesto. La escena cambia. Padofélix ha llegado al paso final de convertirse en puerta. Una vez que el cuerpo es entregado a Prometeo, todo termina. Caminó hasta el lugar que Prometeo le había prometido. Después de eso, Paduo sintió mucho dolor en su cuerpo y gritó. Sin embargo, nadie parecía poder oírlo. Despacio. Paduo ya no sentía ningún dolor, pero las cosas que veía frente a él gradualmente se volvieron borrosas. Ella pensó que probablemente iba a morir. El cuerpo ya no le pertenece. Le pareció ver su cuerpo desintegrarse, desapareciendo poco a poco. Afortunadamente ya no siento el dolor. Morir tan pacíficamente. De hecho, ella misma se sintió muy feliz. No hay necesidad de sufrir dolor. Tal vez todavía haya algunas fantasías poco realistas en mi corazón de las que puedo escapar. Pero ¿y si él y si realmente tuviera éxito? Pero, parece que hemos fallado, Píldora. De hecho está muerto. Lo había predicho. Parece que la mitad de estos trece héroes son falsos. Dijo Kudo Yusaku un poco loco. Sus ojos brillaban de emoción. Realmente descubrió un gran secreto. Miró a las personas en el grupo de chat y dijo que esto era culpa del mundo paralelo. Miró con atención. Las personas que hablaron eran obviamente Alicia, Sakura y dos personas que decían ser médicos. Sin mencionar que no había información sobre ellos en cierto sitio web. Es falso. Conan abrió la puerta y se subió las gafas reflectantes. Padre. También podría ser, seamos audaces. Tal vez el 100% de la gente aquí murió, y tal vez solo el líder sobrevivió de alguna manera. Y estas personas pueden ser falsas. Kudo Yusaku miró a su hijo y asintió seriamente para indicarle que continuara. Kaito Uki tiene una técnica de disfraz particularmente poderosa. Puede transformarse rápidamente en cualquier persona, sin importar su género, y si no está familiarizado con ella, el 99% de las personas no podrán detectarla. Pueden fingir sus voces, lo cual es muy complicado. Además, nadie puede vivir hasta los mil años, y mucho menos cero cincuenta, y mucho menos algunos siglos. ¿Sí? Kudo Yusaku también lo cree. Este hijo realmente ha heredado su legado. La posibilidad más probable es que estas personas hayan gastado un precio enorme y muchos puntos. Deja que la exposición explote. Estas cosas sucedieron. La sonrisa de Kudo Yusaku no podía parar. ¿Por qué lo niegan ansiosamente? Cuanto más objetan, más nos acercamos a la verdad. Esta es la intuición del detective. Planifique cómo exponer esta organización hipócrita. La primera exposición ha terminado. Padopilis miró la escena donde murió heroicamente sin dudarlo. A ella también la conmovieron mucho. De hecho puedo ser tan fuerte. Yo, Padopfelis, levántate. Esto es anunciarle al mundo entero que soy tan increíble. Pero tengo que dejar claro que estoy vivo y coleando y no muerto. Es imposible morir. Padopfelis, estoy viviendo bien. Come bien y duerme todos los días, muy saludable. Uh, ¿real o falso? Siento que eres un fantasma. Utao, los muertos son lo más importante. Ven y te salvaré como es debido. Por ser un héroe, es gratis. Jinglili, de ninguna manera, ¿es esto un fantasma? Pero la toqué. Kelly, es tan aterrador. Es tan malvado. Paimon, ¿es esto cierto? ¿Es humano o un truco? In, deja de hablar, estoy un poco asustada. Alicia, bye. Vivimos en este mundo durante miles de años porque teníamos demasiado resentimiento antes de morir. Alicia, cuando nos encontramos con algunas cosas lindas, le sacamos el alma y las asamos al fuego. Paimon, ah. El espíritu maligno e incomparable Alicia. Me temo que... Siete de marzo. De ninguna manera, comer almas humanas, es cruel. Funina. Miedo de esconderme contra el paquete de emoticonos de la pared. Uh, los demonios y fantasmas de papá, por favor deja el paquete de emoticones. Jeesiaolun. Lo limpiaré. Hay fantasmas que han llegado al estado maayana. Xin Zhao. Maldita sea. Qué raro. Ja ja ja. Alicia se rió. Esta gente es muy fácil de engañar. Eden se frotó la cabeza. Egie, no es un poco malo bromear así. Está bien, está bien. ¿Quién les dijo que dijeran tonterías? Para asustarlos. Además, existe un fantasma tan hermoso. Y a Pado Felice le duele un poco la cabeza. Ella no está muerta, pero está viva y coleando. ¿Quién es el fantasma? Debe estar enferma. A Pado le preocupa si está viva o muerta. De repente. Vio a algunas personas inteligentes que decían que ella era en realidad una persona con nariz y ojos. Conan. Ah, Leilei, ¿no es esta la hermana mayor que lleva muerta mucho tiempo? De vez en cuando vi su foto en el libro de texto. Otros personajes secundarios desconocidos. Sí, de hecho está muerto. Qué lamentable. Kudo Yusaku. De hecho, he visto su lápida. Bang. Pado Pilis rápidamente se puso de pie. Difunde rumores. Esto es un rumor. ¿Quién murió? Maldita sea, me enoja tanto. Quiero vivir hasta la próxima vez que termine. Rápidamente memorizó los nombres de estas personas. Callaré lápidas para ti más tarde. Felicitaciones Yusaku, ¿verdad? Tarde o temprano tendrás que quedarte en la urna. Ding. La exposición de Yotsuya Miku ha terminado. Ding. Los miembros del grupo obtienen recompensas cuando leen las palabras. Mi recompensa ha llegado. Pado rápidamente dejó atrás las cosas desagradablesmente. Ven y mira, tu suerte es ese más, definitivamente obtendrás cosas buenas. Una luz dorada apareció rápidamente frente a ella. El oro brillante debe ser algo bueno. Nombre. Mano de Dios. Grado. Accesorios de nivel A. Tipo. Tipo de suerte. Descripción. En la antigüedad, había un pequeño bastardo que era ignorante e incompetente. Debido a que no tenía comida para comer ni talento para volverse más fuerte a través del cultivo, tuvo éxito y se hizo famoso. Habilidad. Después de contactar al oponente, hay un 60% de posibilidades de quitarle cualquiera de las preparaciones y accesorios del oponente. La misma persona no puede usarlos más de tres veces en un minuto. Oh. Padopilis saltó alegremente. Con entusiasmo agarró un par de guantes frente a ella. Ella lo miró con curiosidad. La mano de este dios es tan poderosa. Este es el amante de sus sueños. Me queda también. Después de todo, ella es la segunda persona en obtener un artículo de nivel A. Mira, nuestra suerte es realmente bendita. En ese momento, algunas personas comenzaron a preguntarle con curiosidad qué bien había obtenido. Kevin también preguntó si se trataba de un medicamento genéticamente mejorado. Después de todo, a Pado también le habían crecido un par de orejas y una cola. Si es así, su cola y sus orejas se pueden solucionar fácilmente. Pado negó con la cabeza. Una cola es algo tan bueno que puede hacer muchas cosas. Es muy conveniente comer frutas, pero no es como el cuerpo de Kevin. La temperatura es de decenas de grados. Goza de buena salud y tiene oídos. No está dispuesta a dejar que estas cosas buenas desaparezcan cuando hace algo mal. Las pociones son mucho mejores. Puedes tocar el equipo. Torre Negra. ¿Qué es exactamente? 7 de Marzo. Sácalo y mira qué es, tengo mucha curiosidad. Alicia arroba Pado Feliz, mira, ¿qué es? Paduo miró su cosa buena y solo quiso enviar un mensaje directamente. Pero después de un momento de vacilación, ella rápidamente desapareció en el techo. Cuando apareció de nuevo, había llegado a la casa de Aponya. Paduo llegó rápidamente a Linkfen. Entonces Paduo se rió. La mano con la mano de Dios seguía presionando a Linkfen. Mírame y toca. Toca de nuevo. A Linkfen no le importaba. Después de todo, era normal que Paduo tuviera convulsiones de vez en cuando. Es más, parece que vino a lucirse ante sí mismo. Por primera vez, Paduo no consiguió nada. Cuando se presionó por segunda vez, la espada de novato más fuerte apareció rápidamente en la mano de Paduo. Éxito. Paduo miró felizmente las armas que Linkfen había obtenido antes. Su mano divina fue tan poderosa. Linkfen estaba disfrutando de la almohada para las rodillas de Aponya hace un momento. Al segundo siguiente, Linkfen tuvo que sentarse. Levantarse. También se dio cuenta de que los accesorios que Paduo obtuvo esta vez parecían muy poderosos. Apogna también miró a Paduo con curiosidad. ¿Sacaste esto? Paduo asintió felizmente. Sin que ellos se lo pidieran, ella tomó la iniciativa de mostrar el poder de la mano de Dios. Como suerte. En realidad es suerte. Linkfen estaba un poco sorprendido. En términos generales, la suerte es una cuestión teológica. La suerte es mejor que la fuerza, no puedo evitar ser fuerte por mi destino. Con suerte puede pasar cualquier cosa. En cuanto al nivela, Linkfen podría concluir que este no era el límite de esto. Esta suerte es el límite de esto. Paduo realmente consiguió algo bueno. Paduo. Así es. Es solo suerte. Es muy poderoso, ¿no? Linkfen asintió y confirmó que era poderoso. Mucho más afortunado que yo. Después, Paduo también dijo lo que debía enviar. Según Linkfen Dao, a excepción de la habilidad 4-7, Paduo ha sido enviado y todo lo demás ha sido enviado. Hecho. Torre Negra. He estado esperando durante mucho tiempo, y simplemente me muestras la descripción. ¿No es un poco tacaño? Kevin. Él también es de nivela, es muy capaz. Alicia. Pado, ¿por qué nos proteges? Dime, ¿de qué sirve? Eden. ¿Sí? 7 de marzo. Déjame ver. Gracia. Hermana Pado, ¿qué cosas buenas obtuviste realmente? Pado Feliz. Claro que tengo cosas buenas, muy buenas, me gustan mucho. Ruan Mei. ¿Cuál es la habilidad? Tengo curiosidad. Mevius. Dime. Pado Feliz. Esto es lo que me pidió el jefe. Si tienes alguna pregunta, acude a él. Cara ligeramente sonriente y emoticono sacando la lengua. 7 de marzo. ¿Eh? ¿Por qué sigue siendo él? Torre Negra. Sigue siendo este tipo. Después Paduo respondió con tranquilidad. Al segundo siguiente, Linkfen agarró sus orejas de gato y se recostó obedientemente en el sofá mientras Linkfen le acariciaba la cabeza. Al mismo tiempo, su sensible cola no se salvó. Estoy acostumbrado a culpar a los demás, necesito controlar a este pequeño gato salvaje. Miau. Ji, ji, estoy haciendo esto por mi propio bien. Jefe, deja de golpearme la cabeza. Luda al gato por un tiempo. Pado Feliz yacía obedientemente en el regazo de Linkfen. Tenía la cara roja, como si lo hubieran sometido. Linkfen suspiró y frotó las calientes orejas de animal de Paduo. Está bien, el castigo ha terminado. Al segundo siguiente, Pado se sentó rápidamente. Se arregló el cabello casualmente. Oye, oye. Me voy entonces, así no perturbaré el tiempo privado de ustedes dos. Pado saltó rápidamente, saltó al suelo un par de veces y saltó por la ventana. Linkfen show pellizcó el aire y parecía que todavía tenía la misma sensación que cuando acababa de tocar a Pado Felice. Se sintió bien. Yo también estaba de buen humor. Dijo Aponia con una sonrisa. ¿Quieres un masaje? Linkfen asintió seriamente. Por supuesto. Debe descansar bien para poder afrontar todo tipo de cosas que puedan suceder a continuación. Aponia se levantó y encontró algunas frutas en el refrigerador de la cocina. Después de lavarlos cuidadosamente, luego de regresar a la sala, se sentó y se dio unas palmaditas en los muslos. Ven aquí. Linkfen se acostó rápidamente. Después de eso, Aponia llevó las frutas lavadas a la boca de Linkfen. Cómelo, tu cuerpo se sentirá mejor. Sí. Aponia es tan bueno. Al mismo tiempo. De repente, el rayo de luz que se transmitió en vivo en la misión la sección de repente parpadeó. El segundo nombre expuesto acaba de aparecer en la página 13 de arriba. Wendy, barbatos, pero el segundo siguiente. La sección de tareas de repente convulsionó, cubriendo la sección de exposición. Aviso de emergencia. El viajero del tiempo ha sido descubierto. Las pruebas varían entre 10 personas. Apariencia del mundo. Oncay Impact Rewards. Gente en este mundo, por favor estén atentos, estas personas son extremadamente crueles. A cada miembro se le pide que se ocupe con estos forasteros de acuerdo con su propia situación. Consejo. La mejor manera es matar a estas personas, solo traen botín. Se ha demostrado el nivel de este grupo de personas. Cada uno hace lo que puede. Lin Fen rápidamente se sentó. Pensó que el viajero del tiempo tardaría un poco en llegar, pero no esperaba que llegara ahora. Y había tanta gente allí. Es realmente animado. Ven a mi casa a causar problemas. El viajero del tiempo es más amenazador que la bestia Oncay. Por supuesto, esta es mi propia opinión. Otto arqueó las cejas. ¿Viajero en el tiempo? Interesante, parece que algo inesperado va a volver a suceder. He movido mis manos y pies. Después de todo, tener una polilla que persiga el fuego será problemático. Ustedes, viajeros en el tiempo, todavía están aquí para unirse a la diversión y perder el tiempo. La polilla que persigue el fuego no puede moverse ahora, pero un viajero en el tiempo todavía te tiene miedo. Negocio inverso. Tesla. ¿Viajero? No, no será lo mismo que imaginé, ¿verdad? Einstein asintió muy serio. Eso debería ser, de todos modos, hay cosas tan escandalosas como los grupos de chat. Lo mismo ocurre con personas como Fire Chaser. Solo para darles un susto a todos. Incluso si aparece algo escandaloso, es bastante razonable. He Shiaolung. Realmente está aquí. Pensé que era una broma. Shin Zhao. No esperaba que hubiera jefes en el mundo y también viajeros en el tiempo para saltar. Estas personas realmente no le temen a la muerte. Conan. Esto es falso, no hay misiones, esto parece un acto. Wendy. No sé sobre la actuación. Zongli. De hecho, esto es cierto. Parece que el colapso del mundo va a volver a causar problemas. Zongli. Es cierto que hay tanta gente que es popular y tiene razón. Paimon. Cuando te escucho decir eso, siento que voy a empezar una pelea. Ying. Suena muy peligroso. ¿Son realmente tan fuertes esos viajeros en el tiempo? Linkfen. ¿Es realmente una tontería, sin fuerza, quién se atrevería a viajar en el tiempo? Padofélix. Incluso si no usas tu cerebro. Tatsumaki. Aunque ellos son muy poderosos, nosotros tampoco somos débiles. Takatsuki y Fumi. Así es, simplemente aplastalo. Otros héroes. Enciende a Wuswan y mata a voluntad. También son poderosos. Ahora que me conozco claramente, mientras no me encuentre con Linkfen, todo será fácil. Lo que conocí fueron otras personas, y frente a su asociación de héroes, simplemente me ocupé de ellos. Linkfen. Prepárate, Mudalu ha entrado en un estado de preparación para el combate. Prometeo. Entendido. Mudalu ha entrado en un estado de total preparación para el combate. Otros héroes. Eso es demasiado deliberado. Solo una docena de personas te asustaron así. Kudo Yusaku. Sí, de hecho es demasiado deliberado. Podía inferir que Mudalu era en realidad más débil de lo que pensaban. De lo contrario, más de una docena de intrusos podrían asustarlos así. Este es un punto de información crítico. Recordar. Escríbelo en un cuaderno. Este es un punto clave que puede convertir la derrota en victoria. Emite una misión urgente. Contenido de la misión. Suprimir a los viajeros del tiempo. Descripción de la misión. Tienen varios métodos, pero después de encontrarlos, el logotipo del enemigo aparecerá automáticamente mostrado. La visualización del nivel de optimización aparecerá en las cabezas de estas personas. Recompensa. Obtenga todos los elementos del enemigo. Número de personas. Tres personas. Paimon. No hay muchas personas que se hagan cargo de este tipo de misión, ¿verdad? In. Esta es también la primera vez que escucho sobre una misión de asesinato. Ganjou. Lucha, mata, no quiero aceptarlo. Kekin. Aunque entiendo que esto puede ayudar a los miembros del grupo, la tarea de matar todavía es un poco difícil de decidir. Lo que pensó Kekin fue muy simple. No está claro quién es el viajero en el tiempo. ¿Y realmente necesitan matar? Tampoco está claro. Por lo tanto, a Kekin le resulta difícil decidir. Aunque quiero ayudar a los miembros del grupo, no puedo ser estúpido y tener mis propios principios. 7 de marzo. ¿En realidad quiere matar gente? Bueno, ya no lo aceptaré más. Shin. No haré esto. Daneng también miró esta tarea y negó con la cabeza. No asumiría una misión asesina tan clara. Por tanto, su elección fue no aceptarlo. Por supuesto que no responderán, pero algunas personas del grupo sí lo harán. Además, también expresó que estaba muy feliz y feliz. Es de At. Haré este tipo de misión. En su mundo original, ella era la máxima potencia de combate. Es muy aburrido. Solo puedes encontrar algo de diversión en otros mundos. Anabi. Yo también voy, esta es una oportunidad de ir a su mundo. Muy raro. Din. El muñeco armado está listo para el combate. El sistema de misiles base entra en estado de ataque en cualquier momento. Los helicópteros drones comienzan a patrullar. El muñeco armado con francotiradores está listo. Bajo la orden de Linkfen, Mudalu entró en un estado de total preparación para el combate. Mientras otros competían por la tarea, Linkfen también encontró un problema asombroso. Timbre. Se detecta que tienes el poder de combate más bajo en todo el grupo de chat y tienes la ventaja de recibir tareas primero. Din. Activas la función de aceptación de tarea activa. Din. He aceptado una misión para ti. Aunque eres muy débil, todavía tienes la posibilidad de matar a un viajero del tiempo débil que pesca en aguas turbulentas. Por favor, no te rindas fácilmente. Toma la iniciativa de aceptar tareas. Linkfen le dio unas palmaditas en la cabeza. ¿Qué estaba pasando en este grupo de chat? ¿Todavía necesita hacer tareas con su fuerza? ¿He cometido un error? 0.30. Linkfen respiró hondo. Olvídalo, no tiene intención de dejar ir a estos viajeros del tiempo que podrían venir a causar problemas. Después de todo, todos tienen la oportunidad de viajar en el tiempo y aún tienen la capacidad de irse con los materiales de este mundo. ¿Cómo es posible que esos viajeros del tiempo no se muevan? Tarde o temprano serán enemigos, por lo que es mejor tomar la iniciativa ahora y reprimirlos directamente. Para evitar errores en el futuro. Justo en este momento. Nueva información aparece nuevamente en el grupo de chat. Miembros del grupo. Linkfen, Esdeat y Jowlandel aceptaron la misión. Recompensa de la misión. Obtenga elementos efectivos del enemigo. Consejo. Antes de pelear, observe la brecha de fuerza entre usted y el oponente antes de elegir un movimiento. Inmediatamente después, la transmisión en vivo apareció frente a Linkfen. ¿Estás seguro de habilitarla? No encendido. Dos opciones. Linkfen lo pensó. En ese momento, Apon ya señaló el grupo de chat. Linkfen miró. Alicia y los demás rápidamente arroba y comienzan la transmisión en vivo. Debe estar encendido. También quieren saber por qué el grupo de chat tomatán en serio a estos viajeros en el tiempo. La exposición ha sido suspendida debido a este incidente. Viento espiritual, activémoslo. Nadie ha tratado nunca con este viajero del tiempo, así que es hora de aprender. Linkfen asintió. Sí, si este tipo de cosas sucede ahora, sucederá en el futuro. Es bueno que puedan comprender el peligro de los viajeros en el tiempo. La próxima vez que conozcan a estas personas, podrán ser más decisivos. Esto también es bueno. Linkfen haga clic. Se inició la transmisión en vivo. Al mismo tiempo, aparecieron en el cielo tres pantallas de transmisión en vivo. Una era la Valkyria que todavía estaba entrenando seriamente en Tianming. El otro era Linkfen. La figura en el salón de casa. El último es Estead que acaba de aparecer en este mundo y está ubicado en un parque desconocido. Din. El lugar a donde llegó el viajero ha sido marcado. Todos los miembros del grupo que hayan recibido la misión, corran allí rápidamente. Inmediatamente después, un mapa virtual apareció frente a ti. Rápidamente aparecieron más de una docena de puntos rojos en el mapa. Deben ser la ubicación del viajero. Linkfen movió su cuerpo. Entonces toma la iniciativa y mira cuán poderosos son estos viajeros en el tiempo. Linkfen se levantó y salió de la habitación de Aponya. Después de salir, Alicia ya se había apresurado después de escuchar la noticia. Hola, ¿me extrañaste? Alicia agitó la mano con una sonrisa. Por supuesto, ella no estaba saludando a Linkfen, sino a todos los que miraban la transmisión en vivo. Entonces, Aili miró a Linkfen con una expresión ansiosa. Parecía que ella también quería seguirla. ¿Estás seguro de que no quieres llevarme contigo a una misión tan difícil? Soy muy poderosa, Linkfen. Alicia levantó la mano, indicando que su fuerza se ha vuelto mucho más fuerte. Sakura también se acercó rápidamente desde la distancia y dijo seriamente. Manténganse a salvo juntos. Kianji se frotó el cuello. Bueno, no he estado activo durante mucho tiempo. Otros que les siguieron también dijeron que podían ir con ellos. Linkfen negó con la cabeza. Todavía tengo que hacer esto. Linkfen realmente quiere interactuar con estos viajeros en el tiempo. Para entender en qué nivel están, si no son fuerzas externas en este mundo. No importa lo que diga aquí, este es un mundo que he protegido. Nadie puede tocarlo. Vi la determinación de Linkfen. Kevin de repente levantó a Padofélix que se escondía detrás. Llévala contigo. Cuando fui a misiones en el pasado, Pado siempre estuvo a mi lado para ayudar. Mebius rápidamente estuvo de acuerdo. Bueno, sí, puedes llevar a alguien contigo. Jingying también asintió. Pado, tienes que has vuelto mucho más fuerte recientemente, así que puedes ayudar. Padofélix sonrió y se rascó la cabeza. Bueno, está bien, iré. Linkfen miró a Padofélix, pensó en los accesorios recién adquiridos y luego asintió. Poder. Prometeo dijo de repente. El helicóptero está listo, solo súbete y despega. Linkfen asintió, tomó al emocionado Padofélix y se fue. Unos minutos más tarde, el helicóptero se alejó rápidamente. Kiana, que estaba comiendo bocadillos, miró el helicóptero que partía. ¿Cuándo podremos salir y hacer la misión? Brongia negó con la cabeza. Brongia cree que uno debe tener al menos un poder de combate especial de nivel C, y el poder de combate de nivel B está calificado. Poder de combate especial de nivel C. Las armas de fuego, bombas y otras armas comunes solo me causarán algunas heridas en la carne como máximo, excluyendo ataques mentales. El poder de combate de nivel B puede destruir un tercio de una ciudad de un solo golpe. Los ojos de Kiana se abrieron porque la tecnología ordinaria ya no podía dañarla. ¿Qué? Brongia, estás bromeando. Su, quien nos enseñó a entrenar, debe tener una habilidad de combate de nivel C. Mei-Jui también piensa que las exigencias de Brongia son demasiado altas. Escuchó a Alicia decir que la polilla actual que persigue el fuego, Kevin, es solo de nivel A. Si estalla, puede alcanzar el nivel S. Los demás son básicamente de nivel B, y hay tres o cuatro de nivel C. Además, el hecho es que todos son fuertes después de sentir la mirada de la hermana Mei. Y de repente dijo. Tal vez los requisitos de Brongia sean demasiado altos, pero ¿no es la clase C un novato? Thunder Mei-Jui miró su evaluación de nivel con una expresión en blanco. No hay nivel. Poder de combate. Cuarenta y dos puntos. Demasiado débil, el sistema no puede evaluarlo. Entonces ¿qué es ella? Es de Admiró seriamente a su alrededor. Una ciudad tan próspera. Su imperio está lleno de nativos frente a estos edificios. La nota es realmente demasiado baja. Por supuesto, esta también es la pequeña emoción de Es de Ad. Su objetivo es una misión. Miró el punto rojo marcado en la misión. La ubicación del enemigo. Es de Admiró a las otras personas que aceptaron la misión. Sus ojos finalmente se posaron en Linkfen. Tú también eres muy fuerte, ¿verdad? Simplemente no sé cuánta fuerza aún podrás mostrar cuando me conozcas. En el callejón desconocido de Neon. El espacio fluctuaba. Inmediatamente después. Más de diez personas se marcharon. Entre ellos se encontraban oficinistas con cuellos altos, hombres feroces que llevaban bolsos grandes y algunas mujeres seductoras. ¿Cuál es tu misión esta vez? Mi misión. Parece ser colarme en el continente Mu y sobrevivir durante una semana. La misión está completa. Mi misión parece ser sobrevivir en el mundo del Neon durante una semana, que también es una misión de supervivencia. El mío es igual, parece que va a un lugar muy intermedio. Destiny, donde puedes vivir una semana en el mundo. Parece que todo el mundo está en una misión de supervivencia. Generalmente, este tipo de misiones conllevan riesgos muy altos. Sin embargo, los riesgos y las oportunidades coexisten, y colarse también le traerá grandes recompensas. Los demás asintieron rápidamente. En efecto, varios de sus superiores se colaron en dos grandes organizaciones. Aunque existen muchos peligros, mientras el peligro pase, habrá oportunidades ilimitadas para ellos. En cualquier organización grande, tomar las cosas que se pueden usar para luchar es gratis. Solo estarán aquí una semana y no volverán a este mundo. ¿Y si te quitan las cosas? Hay personas en el mundo que solo pueden culparse a sí mismas por ser demasiado débiles para proteger sus propias cosas. ¿Hay alguien que quiera ir a Mu Continent para formar un equipo? Tres personas rápidamente levantaron la mano. Su objetivo también era Mughaloo. Algunas personas también llamaron a la gente. Unos minutos más tarde, pero dos personas seguían solas. No se molestaron en formar un equipo. Y los que formaban el equipo también actuaban por separado. Levantarse. Hay tres personas en este equipo que viaja en el tiempo en neón. Uno de ellos es un estudiante universitario y los otros dos están vestidos como estudiantes de secundaria. El estudiante universitario Weiwei es muy joven. Sonríe. Vamos, ahora que hemos formado un equipo, primero averigüemos qué tipo de mundo es este. Los tres salieron del callejón y lo que vieron fue la ciudad destruida. También había cadáveres tirados en el suelo, así como cuerpos de algunos monstruos. Los tres tenían un aspecto feo. Aunque sabían que la tarea de supervivencia era difícil, no esperaban lo que sucedería a continuación. Fue un poco difícil lidiar con el monstruo de tres o cuatro metros de largo. Algunos de ellos sacaron las espadas de nivel plateado en las que habían gastado mucho dinero y descubrieron que los cristales eran la moneda común allí. Incluso si usas toda tu fuerza, es difícil abrirlo. No, no tengo suficiente fuerza, esta arma no puede cortar. El estudiante universitario también dio un paso adelante para comprobarlo y luego se echó a reír. Este es el impacto Onkai. Él lo sabe. Anteriormente, compró información sobre varios mundos a un comerciante de información. Esta cosa se llama Onkai Impact 3 World. Él rió. Ahora era el momento de hacer algunos preparativos. Después de preguntar un rato por la calle, también entendieron lo que estaba pasando. Tres erupciones Onkai. Esta es la ciudad de Chancón. Recuerda que las chicas de este mundo son muy hermosas. Es más, ese tipo de trajes de batalla ajustados son más poderosos que los de los cultivadores. El poder de combate aquí es muy bajo en la etapa inicial y no hay nada que pueda destruir la ciudad de un solo golpe. Él es muy fuerte e intentará salvar a esas lindas chicas que están huyendo en este momento. Se especula que están activas en la ciudad de Chancón. La probabilidad es tan alta como el 100%. De repente, varios hombres muertos aparecieron frente a ellos tres y comenzaron a atacarlos. Uno era un asesino y el otro era un mago. El hombre que parecía un estudiante universitario estaba aún más seguro de que este era el mundo en colapso cuando desdeñaron a este pequeño lugo lugo. ¡Zao Zaoao! De repente, una chica con cabello verde y gafas se acercó rápidamente. Aunque es un poco baja, su cuerpo es extremadamente flexible. Detrás de ella había cuatro y cinco bestias Honkai que solo medían más de 10 metros de altura. Los tres viajeros en el tiempo se sintieron un poco incómodos cuando vieron esta bestia Honkai. Su rostro se puso pálido. No pueden luchar contra estas cosas. Después de que Takatsuki Kwan se acercó a ellos, rápidamente dijo. Ven y sígueme y ve a un lugar seguro. ¿Por qué sigues ahí aturdido? Esta cosa ni siquiera puede hacer explotar la defensa con un lanzacohetes. Los tres estaban asustados al mismo tiempo y tenían la cabeza un poco desordenada. Esto sucedió demasiado de repente. Takatsuki Izumi seguía instando con urgencia y amabilidad. Sal de aquí rápido, ven conmigo y me esconderé delante. Takatsuki Izumi corrió hacia adelante rápidamente, pareciendo estar realmente ansioso. Los tres también corrieron rápidamente detrás de Takatsuki Izumi. Sintieron que era una buena persona. Los estudiantes universitarios simplemente sintieron que esta persona les era familiar, tal vez era una especie de demonio del personaje principal. Y en Beninbat 3, todas estas chicas son buenas personas. No tiene defensa. Quizás puedan sobrevivir una semana con esta chica. Takatsuki Kwan, que iba a la cabeza, de repente se echó a reír. Sígueme, hay un callejón más adelante, tenemos que darnos prisa para deshacernos de esas bestias Honkai. Sígueme, voy a acelerar.